Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945 y bienvenidos pues a otro directo con entrevistas, que llevamos un maratón en seis días, es la tercera entrevista que tenemos. De hecho a la primera ya estuvo aquí Manuel González López, ¿qué tal? Hola, hola a todos, muy bien, aquí sufriendo el calorcillo que tenemos Sufriendo el calor mediterráneo Bueno, esto más bien es el mesetario Bueno, estamos en un país mediterráneo, aunque tú en Madrid, yo en Toledo, que estamos aquí al lado pues bueno, pero te aseguro que yo que soy de Mallorca, no lo estarán pasando mejor ahí con la humedad, ahí añádele humedad Bueno, yo viví muchos años en Murcia, o sea que sí, efectivamente Bueno, es que Murcia es de los lugares más cálidos que hay Sí, sí, y además es Murcia capital muy húmeda por los canales de la huerta y las acequias Sí, sí, sí Que tiene una humedad tremenda Una cosa, a mí me tocó hacer la instrucción de paracaidismo a mediados de julio, a mediados de julio Sé lo que me hablas ¿En Alcantarilla? En Alcantarilla, sobre todo lo peor, la gente dice que lo peor es el momento antes del salto Eso porque no ha saltado en julio en Alcantarilla, porque una vez llegas abajo que tienes que recoger el paracaídas y andar unos dos kilómetros largos hasta la base Del colchón que llaman, el colchón que entonces hasta la base Con todo en la solana Y ahí vas a estar en el avión Yo me desearía estar en el avión porque llegas muerto O sea, no, no Es una cosa, pues No sabía que, Jolin, eso de que eras de Murcia No, no, no soy de Murcia No soy de Murcia, pero viví muchos años allí Ah, vale, vale, es que me sonaba, no estaba muy seguro si... Sí, no, estudié allí, la carrera la hice allí Y estuve muchos años allí Pero, bueno, mi familia es gallega, yo nací aquí en Madrid Pero, por casualidad, luego al final he terminado viviendo aquí en Madrid O sea, una historia un poco, un poco de todo Bueno, voy a pasar a saludar a la gente Pues bienvenidos a todos Cumbal, Salvador García Montoro Alonso Rojas, que siempre sueles estar por aquí Emiliano Jiménez Ezwar, que ya estuviste en el anterior de Acorazados Franceses Me acuerdo de ti Manuel NCL San Andreas von Lindemann Y bueno, pues gracias a todos los que estáis Pues me pedisteis la última vez Y bueno, también me lo habéis pedido en algún vídeo De que hablara de los... Que abordásemos el tema de los acorazados italianos En la Segunda Guerra Mundial Pues bueno, qué mejor invitado para ello Que Manuel, que en su libro de acorazados Pues tiene un apartado dedicado a la clase Litorio Que vamos a ver el capítulo por donde está Lo voy a enseñar Este es el Dunkerque Creo que viene después de los Fragui Sí, justo después del Dunkerque Un capítulo dedicado a los Litorios Bastante extenso además y detallado Un motivo más para poder haceros con el libro este Que se me va a caer Así Que se está vivo ahí Que se cae para abajo Pues bueno Quizás los italianos Para mí son los acorazados más elegantes de todos No sé si esta opinión la compartes Bueno, sí Sí, estéticamente son bonitos Pero bueno, a mí en general Me gustan casi todos O sea, no Estéticamente los acorazados me gustan casi todos Algunos son un poco estrafalarios Los Nelson que son más bien estrafalarios Los británicos son los menos atractivos para mí De mi opinión A mí los King George y el Vanguard, por ejemplo Me gustan bastante El Nelson es rarillo Pero también tiene sus ángulos Y cada uno de los que menos me gustan Son los South Dakota Porque son muy chapas, chaparrados O sea, son muy compactos Muy cortos Muy mangudos Y están sobrecargados Y luego de la Segunda Guerra Mundial De la Primera Guerra Mundial En general los americanos son los más feos Sí, eso es un perdón Los americanos de la Primera Guerra Mundial Incluso reconstruidos Son sin duda Sí, son feos Sí, basta verlos en Pearl Harbor Que era la flota de Preguerra En Arizona En Oklahoma Son muy feos O sea, muy feos Aunque los últimos Los últimos de los Maryland Esos ya Entonces, bueno Por ejemplo, los Iowa En cambio Estéticamente me gustan mucho Los Iowa Sí, los Iowa Son bonitos Ahora, de los americanos más bonitos Es el único Los que no eran acorazados realmente Los Alaska Sí Los Alaska Son muy bonitos Es decir, son muy bonitos Sí, crucero medio acorazado Ahí Sí, sí De ellos los americanos Llamaban grandes cruceros Era una especie de crucero de batalla Pero el concepto de crucero de batalla Ya estaba obsoleto Entonces no se usó No solo porque tenía mala prensa Que también Que el concepto de crucero de batalla Tenía mala prensa Y, por ejemplo Los King George Inicialmente En los primeros proyectos Les llamaban crucero Se clasificaron como crucero de batalla De protección completa Porque sé que Como eran rápidos Tenían una velocidad Como la de los cruceros de batalla Pero luego al final Se desistió de esa nomenclatura Precisamente por eso Porque los cruceros de batalla Pues estaban un poco desacreditados Y el nombre no gustaba mucho Pero sí Los Alaska Era una cosilla rara Pero Como diseño Desastroso Jamás se debieron ver Estos barcos Porque eran carísimos Pero bueno Eran muy bonitos Eso sí Bonitos eran muchos Pues bueno Vamos con estos acorazados Que quizás junto a los franceses Son los menos conocidos Los italianos Sí Los italianos son más conocidos Que los franceses Opino Porque tuvieron más actividad Evidentemente Tuvieron más actividad Pero sí Dentro de las grandes potencias Sí En el caso del eje Los italianos serían los más desconocidos Y en el caso de los aliados Los franceses Entonces mira Te iba a preguntar Por la época de entreguerras Pero bueno Te quería hacer Así muy brevemente ¿Cuál es el papel De los acorazados italianos En la primera guerra mundial? Un papel así muy breve Bueno Lo comentamos el otro día Con los franceses En su momento Los acorazados italianos Tenían que contener A la marina Austrohúngara Entonces realmente Estuvieron funcionando Como un flote en potencia O sea No tuvieron posibilidad De demostrar Si eran buenos Malos O regulares Porque Directamente La marina Austrohúngara Se refugió En el fondo Del Adriático Y un mar tan estrecho Meter acorazados Hubiera sido Bastante suicida Mientras los otros húngaros No intentaran salir Tampoco tenía mucho sentido Intentar acosarles dentro Así que Y los franceses Estaban de apoyo Por detrás De los En el caso De que los italianos Fueran capaces De frenar a los otros húngaros Pues Estaban detrás Y como comentamos Pues Que luego En el chat En los comentarios Me precisaron Que si los austrohúngaros Intentaron Asaltar Otranto Si Bueno Si es cierto Pero estábamos hablando De acorazados Con acorazados No lo intentaron La incursión en Otranto Fue una incursión de crucero Nunca llegaron A intentar Una salida Realmente Que No estuvieron ni cerca De un choque De acorazados Contra acorazados Y bueno Italia sale De la Primera Guerra Mundial Con Seis acorazados Modernos Tenía algunos Antiguos Una pregunta ¿Cuál es el nombre De la clase De la Primera Guerra Mundial De los italianos? Tenían tres clases O sea De Monocalibres Tenían tres clases Los O sea El Tante Alighieri Que era Único Y que fue No llegó a la Segunda Guerra Mundial Y luego tenían La clase Cabur Y La clase Chester Que También te digo Que a veces En los italianos No sé Por qué extraña razón El nombre De las clases Cambia Tradicionalmente Por ejemplo Los Litorio Eran conocidos Como Vittorio Véneto Y últimamente Se los conoce Más como Clases Litoria Y con Los Cabur Y los Chester También pasa Un poco Lo mismo O sea Bailan un poco Los nombres De las clases En función De los Autores Pero bueno Ya te digo Estaban El Dante Que eran Tres El Dante Que era solo Los Cabur Que eran tres Y Chester Que eran dos Las dos últimas clases Eran muy parecidas No eran gemelos Exactamente iguales Pero eran muy parecidos Estos son los que llegan A la segunda guerra mundial Bueno Llegan Menos uno El Leonardo da Vinci Que lo Vuela En el puerto de Nápoles Durante la plena mundial Se dice Que lo más probable Es que fuera Un sabotaje Austriaco Pero El que nos aboteó Probablemente No conocía yo Esto De que Habían Perdido Un acorazado Así En el propio Una voladura Vamos a ver Hay una posibilidad Nunca se llegó a demostrar Exactamente La razón Si fue un sabotaje El saboteador murió Sí, sí Un sabotaje suicida No No necesariamente No ya Pero bueno Pero vamos A lo mejor No pudo escapar De la De la explosión O se precipitó la explosión O fue mayor De lo que él pensaba Y tal El caso es que El acorazado Se dio Se dio la voltereta En el puerto de Nápoles Y de hecho Durante un tiempo Lo reflotaron Y durante un tiempo Estuvieron pensando En reconstruirlo Pero Bueno Ya cuando Terminó la Primera Guerra Mundial Como le pasaba A los franceses Eran los acorazados Más Viejos Y más obsoletos Sobre todo Pues tenían Una No tenían Nada De protección Antisumbaril De hecho Incluso Los Tenían Un acorazado Moderno Con Que habían votado Con intención Con cañones De 381 milímetros Carachol Y lo abandonaron También Por las mismas razones Estaba Aunque era Ya de 381 milímetros Lo peor que tenía Es que no tenía Protección Antisubmarina Ninguna Entonces Exigía una reforma Completa Desde el primer momento Entonces Llega Al tratado De Washington Con una Flota de acorazados Vieja En malas condiciones Pero bueno Que intentaban mantener Por cuestión de prestigio Un poco como los franceses Ahora Eran mucho más flojos Que los demás Por eso La razón Que se les En el tratado Se les Dio dos concesiones Una Que Podían modificar La artillería Cosa que Ningún otro De los Firmantes Podía modificarlo Francia e Italia Podían modificar La artillería Incluso Podían ponerle Cañones de 406 milímetros A los viejos acorazados Y La otra es Que en 1927 Podían poner La quilla Un acorazado moderno Y en 1928 Otro Acorazado moderno Pero bueno Tanto los franceses Como los italianos Ya lo comentamos En el momento Los italianos Pasaron por una fase Que De Poca confianza En los acorazados Ellos Pensaban que La guerra Siempre se estuvieron mirando Cara a cara Eran el enemigo potencial La guerra en el Mediterráneo occidental Pues tendría que ser Una guerra rápida De Asaltos rápidos Bombardeos a las costas O asaltos a los convoyes Protección de convoyes Y por tanto Que Los viejos acorazados Eran demasiado lentos Para Para poder intervenir Y por eso Se lanzaron Una construcción De cruceros pesados Los primeros Constructores En serio De cruceros pesados Fueron Los italianos franceses Que en muy pocos años Construyeron Siete Siete cada uno Incluso llegaron Circuló la pretensión De convertir A los cruceros pesados Bueno Que entonces Solo eran cruceros Washington Realmente Pesados Solo son A partir de 1930 Del tratado de Londres Cuando se hace la distinción Entre Ligeros y pesados Entonces Durante un tiempo Pensaron que Se podría llegar A la abolición Del acorazado Y si se hubiera propuesto Por las otras potencias Probablemente Francia e Italia Hubieran abolido El acorazado Porque no tenían Mayor interés Realmente En sus acorazados Las intervenciones Que hicieron Ya contamos La semana pasada Que los franceses Hicieron apenas Muy pocas intervenciones Sobre sus acorazados Muy pocas modernizaciones Pero es que los italianos Todavía hicieron menos Los acorazados italianos Los fueron A finales de los años Veinte Y principios de los treinta Estaban igual Que en 1918 Y los fueron Retirando del servicio Llegó un momento Hacia 1934 Que Italia solo tenía Dos acorazados Y Solo para como Busques escuela Esto es lo que se denomina Vacación naval ¿No? Sí, sí Varias que ellos Vamos a ver Hay que tener en cuenta La vacación naval Exigía que no podían Construir acorazados Pero es que ellos Durante Primero Hasta 1930 Y luego Después del tratado Del 30 Hasta 1936 Pero es que ellos Ni siquiera Construyeron Los que tenían Derecho por el tratado Llegó 1927 En 1928 Y bueno Dada la situación Económica De ambos países Que no estaban Tampoco Hacer Muchas historias Pues Ni siquiera Aprobaran Ni siquiera Aprobaran La construcción De los Nuevos acorazados Siguieron Siguieron Con lo que tenían Ya te digo Estaban inmersos En una construcción De De los Cruceros pesados Ahí tenemos En el puesto Detrás Uno de los acorazados Italianos Una de las Clases de acorazados Italianos De Lo que es así Muy peculiares Con Cinco Torras Torres Total Trece cañones Porque No espera Si Trece cañones O sea Tres torres triples Y dos torres dobles Con una triple Entonces Ya te digo Los abandonaron No tenían mayor interés Ahora todo cambia Cuando entran Los acorazados Aparecen los acorazados En ese momento Francia Decide la construcción Del Dunkerque Inicialmente Solo el Dunkerque Entonces Es importante Para conocer La secuencia Inicialmente Es solo el Dunkerque Y entonces Cuando Francia Decide la construcción Del Dunkerque Italia Que no quería Escalar Demasiado La situación Aunque tenía derecho A construir Dos acorazados nuevos Lo que hace Es Poder Modificar Dos de los antiguos La clásica August Lo vamos a ver ahora Y que hacen Una modificación Enorme De todos los acorazados De la primera Guerra Mundial Son los acorazados Que tienen La modificación Más grande Aquí los tengo La reforma Es gigantesca Fijaos De lo que habíamos Visto hace un momento A lo que tenemos ahí Se elimina Una torre Se cambia La propulsión A una Mucho más potente De hecho Por ejemplo Pasaron de tener Cuatro hélices A tener dos Pero mucho más potente Se cambió Totalmente La proa Y la torreta Y para compensar La torreta Que se eliminó Pues se subió El calibre De los cañones Los mismos cañones Pero se recalibraron Eran de 305 Y se pasaron A 320 Entonces Fue la La No, que por cierto Me he equivocado Estaba diciendo Las clases La cabur Y la Yulio César Y siempre me lío Es la cabur Y la Duilio Efectivamente El cabur Y el César Eran de la misma clase Y el otro Eran el Duilio Y el ¿Cómo se llamaba El otro? Cuarto Lo del Duilio Ahora no me acuerdo Se me ha ido Yo me acordaré Vale Pero vamos Que eran prácticamente Iguales De momento Solo se construyeron Estos dos Los franceses Ante la construcción De estos Y que los alemanes Estaban empezando Los seajos Construyeron El segundo Dunker El Strasbourg Y entonces Es cuando ya En 1934 Italia decide De construir Los primeros litores La primera serie Porque en los litores Hubo dos series Luego veremos Inicialmente Siguiendo el tratado Solo podría construir dos Los que correspondían A 1927 Y a 1928 Los Puso la quilla En 1934 O sea Uno de ellos Siete años después Y el otro Seis años después Por detrás del tratado Lo que demuestra Que Italia No quería escalar No quería escalar Y Francia Inicialmente Tampoco quería escalar O sea Francia escala Por los Por los Acorazados De bolsillos O sea Que en inicia Todo esto es Alemania Realmente Sí, sí Es que va en cascada El otro día Lo puse En el En el anterior vídeo Lo puse En uno de los comentarios Va en cascada O sea Es decir Básicamente Bueno Luego las fechas Se cruzan Y los impactos Son Son también En varias direcciones Pero básicamente Los acorazados De bolsillos Desencadena El Dunkerque El Dunkerque Resencadena La reforma De los Cabur Y el La reforma De los Cabur A su vez Desencadena El ¿Cómo se llama? El Estrasburg A su vez En paralelo Los Exajos Los Exajos Estrasburg Desencadena Los Litorios Los Litorios Desencadenan Los Richelieu Y los A los Mismas Unos a otros Una cosa Una locura Claro Tú piensas Que hasta 1931 Me parece Que es cuando Se pone Empieza El Dunkerque Durante 10 años No se había Construido ninguno Y de pronto En unos pocos años Del 31 Al Al 37 Que es el último De los que Llegaron a participar Pues se construyen Una burrada Acorazado Poner aquí ya Una burrada Como te digo Hicieron Los dos Los dos Litorios Y cuando Ya decae El tratado Vale Ya quedan libres Y entonces Se decide Reformar Los dos Los otros dos Que estaban En la reserva Fuera de servicio Y en la reserva La otra clase Es este Si os fijáis Los Dulio Los Dulio El Dulio Y No me acuerdo Del nombre Del otro Voy a Mirarlo Vale Ah y la Andrea Doria Eso La Andrea Doria Sí Había estado pensando En los barcos Del ataque a Tarento Que me suenan Todos por eso Sí Y el sitio final Son muy parecidos Son muy parecidos En la configuración general Pero por ejemplo Ahí se empieza a observar Ya algunos detalles De los De los Litorios De hecho Fueron casi Como un ensayo De los Litorios Esto ya Mientras que La primera La dos primeras series Los Los Cabur Tenían sentido La La modernización Por precisamente No escalar ¿No? Un intento de no escalar Los Dulio No tenían ningún sentido Porque se empezaron En 1938 La reforma Cuando además Se lanza La segunda serie De los Litorios O sea Estos van en paralelo A la segunda serie La segunda serie De los Litorios Que es ligeramente diferente Luego ya hablaremos De ella Que es el Roma y el Impero Se construye Se construye en paralelo El caso es que El Roma se terminó Y el Impero No se terminó Ya hablaremos en un momento Sobre todo Porque el Impero Se estaba construyendo En Génova Que estaba mucho más expuesto Mientras que el Roma Se construía en Trieste De hecho El Impero Se mandó a Trieste Pero se perdió Muchísimo tiempo En el envío Aunque el Impero Había empezado antes Que el Roma Cuando llegó a Trieste Estaba ya mucho más atrasado Y la guerra En una situación Mucho más complicada Luego además Incluso En el momento Que el Impero Se quedó rezagado Pues utilizaron Piezas del Impero Para reparar Los otros Con el En el tema De lo de Tarento Y otras situaciones Y para Terminar el Roma Más rápidamente Entonces Estos dos Los duilio Fue un desperdicio Porque Aunque la reforma Es fabulosa Desde el punto de vista De Desafío de ingeniería Y los barcos Quedaron perfectos O sea Eran casi Como barcos Modernos Pero es que Partían de la base Que eran unos barcos Muy pequeños De unas 26.000 toneladas Y un casco Que aunque se reformó Para Altas velocidades Pues no era No era un casco ligero Como era el del Dunkerque Que era más o menos El mismo desplazamiento Pero el casco del Dunkerque Era mucho más eficiente En todo En formas En peso O sea El casco del Dunkerque Pesaba mucho menos Entonces Todo lo que gaste Es en el casco No lo vas a poder gastar En armamento Y Seguían teniendo Unos cañones antiguos Recalibrados A 320 Pero seguían teniendo Unos cañones antiguos El esfuerzo Que se hizo en estos dos Hubiera sido Mucho más interesante En terminar el Impero Si no se hubieran hecho estos dos Hubieran podido terminar el Impero Y probablemente hubieran terminado El Impero y el Roma Antes Con lo que Italia podía haber tenido En 1942 O finales de 1941 Cuatro acorazados modernos Cuatro acorazados modernos Y además muy homogéneo Pero bueno Las vueltas que da la situación Por cuestión política Por una cuestión de tener más acorazados En 1938 Por tener más acorazados Más rápidamente Porque en ese momento Muchas veces Políticamente se contaba El número de acorazados Muchas veces sin considerar La calidad de los mismos Pues eran dos más Vale En teoría Italia iba a tener Ocho acorazados Cuatro modernos Cuatro Reformados Ahora Los dos Estos reformados No valían Lo que valía El Impero Y Bueno El Litorio En uno de los puntos Aquí estoy siguiendo la guía Los Litorio Al principio Se pensó Que fueron Un tema político Esto es una cosa curiosa Porque No lo he visto Que crearon Solo Como una cuestión Política Exclusivamente Que Hubo gente Que dudó Que los barcos Empezaran a construir En realidad Es una cosa curiosa Porque no lo he encontrado En ningún libro Esto Pero es que Es donde En ningún libro De los normales Que hablan sobre esto Pero lo encontré En la En la enciclopedia Espasa En el apéndice Del 34 Las No sé si conocen La famosa Espasa De Más de 100 tomos Bueno Tenían apéndices Anuales Y en los años 30 De los años 30 A los 60 Tenía una parte Dedicada a la marina Muy buena Y muy bien documentada Incluso A nivel Claro Con información De la época Absolutamente Contemporánea Entonces Cuando Ahí decían Que se dudaba Que los Litorio Se estuvieran construyendo De verdad Que era solo Una cosa Política Y se había puesto Aquí Ya se habían anunciado Que se iban a construir Para utilizarlo Con las Negociaciones Están tomando Información Contemporánea O sea Eso era lo que Circulaba En los círculos Navales Aunque a lo mejor Ahora los historiadores Dicen Bueno No tenía Demasi No tiene ya Demasi Importancia Bueno El caso Es que No No fue Exactamente Así No No es que Fuera una Cosa Política Pero sí Que es verdad Que hasta 1936 La construcción No se Toma En serio La construcción De los Dos primeros Fue muy lenta Muy lenta De forma Que tú piensas Que se pusieron Aquí ya En 1934 Y en 1940 En junio De 1940 O sea Seis años Después Cuando Italia Todavía Se acababan De entrar En la guerra Los barcos Todavía no estaban En servicio Precisamente La foto Que tienes Tú Ahora Es el Vittorio Véneto Es el Vittorio Véneto A mí me pone Que es el Vittorio A ver Espérate Lo tengo Es que desde este ángulo Es difícil Yo lo tengo En muchas fotos Como el Vittorio Véneto La verdad Que en este ángulo Tenían diferencias A ver Dejame un momento Desde este ángulo Solo se distinguen En las direcciones De tiro Yo le sacaba De una página naval Y ponía El Vittorio Vamos a ver En la mayoría De las fotos Ponen el Vittorio En la mayoría Pero a veces Los confunden Hay muchas fotos De ellos Confundidas A ver Déjame un momento Mueve la cabeza Sí Es el Vittorio Tienes tu razón Es el Vittorio Es el Vittorio Aparte Es una página Que se dedica A colorearlas O sea Sí Pero bueno Te digo Que hay muchas fotos Porque las diferencias Entre ambos Son muy pequeñas Prácticamente Las diferencias Se reducen A las direcciones De tiro Y poco más Y Se ve mejor Se distinguen mejor Desde la prueba Visto desde la prueba Se distinguen mejor La vista lateral Es más difícil Sobre todo Porque Son diferentes Las direcciones De tiro secundarias Entre ambos Pero No son las diferencias Así muy evidentes Y No es fácil Distinguirlo En cambio La forma del puente Por delante Y de la dirección De tiro principal Vista de frente Sí que se distinguen Con más facilidad En cualquier caso Vamos Eran casi iguales Esas fotos Del verano del 40 De cuando están En pruebas Fíjate que todavía Van en gris Uniforme Y con las Chimeneas pintadas Los sombreros De las chimeneas Pintado de negro Y cuando Italia entra En la guerra No están En servicio activo Están en pruebas Están así Y el almirante Que estaba a cargo De las pruebas Berkmini Que es luego El que se moriría En el Roma Puede serlo Desaconsejó Totalmente Que participe Para entrar En combate Precisamente En la primera batalla Es la de La que yo conozco Como punta estilo Porque a mí Mi biografía Es Y que no participo Ningún litorio No, no Ahí solo participaron Los Los de preguero Se llama La de Calabria Según los ingleses La llaman La batalla Frente a Calabria Y no participaron El litorio Ni siquiera Tampoco participaron Los Los Duilio Porque también Estaban terminando Las pruebas En ese momento Mussolini Estaba tan convencido Que la guerra Era cuestión de semanas Que en contra De la recomendación Y que se le escapaba Que la victoria Se le escapaba Es decir Porque Mussolini Hace el cálculo correcto En 1939 Que los alemanes No van a ganar Contra los ingleses Bueno Eso lo habían hecho todos O sea Claro Lo habían hecho todos Y luego Resulta que no fue así Bueno Si fue así Porque al final Perdieron los alemanes Pero perdieron Por otras circunstancias Pero que Nadie pensaba Que iba a perder Contra Inglaterra Y que iba a ser derrotada Nunca Nunca tuvieron posibilidad De ganar Como muchos Podían llegar a un empate Pero bueno Esa no es la cuestión La cuestión es que Mussolini Cree que los alemanes Van a perder Y en cambio En mayo de 1940 Dice Esto se acaba Y yo no pillo Cacho Y efectivamente Vamos Lo dijo tan Brutalmente Como decir Que necesitaba Unos miles De muertos Para sentarse En la mesa Y la Marina Le aconsejaba Radicalmente Que hasta septiembre No estaban en condiciones Porque tenía Cuatro corazados En pruebas Que estarían Útiles Para el combate En septiembre Pero no antes Y él se mete En junio Claro En la primera batalla En la de Junto a estilo Pues solo están Los Los cabut Que eran los únicos Disponibles Los otros cuatro No están Cuando Si hubieran estado Los seis Si se hubieran presentes La situación Hubiera sido Completamente diferente Y Luego encima La batalla Hizo mala impresión En la Marina Italiana O sea Por alguna razón Verdaderamente No sé En qué cabeza Cabía Que Dos acorazados Modernizados Se podían enfrentar A Acorazados Ingleses Con cañones De 380 milímetros Por mucho que fueran Más antiguos La única ventaja Que tenían Contra ellos Era La de velocidad De elegir La distancia De combate Pero Tampoco les valía Para nada Porque Precisamente Si querían hacer daño Tendrían que acercarse Y si se acercaban Lo más probable Es que los 381 milímetros Los destrozaran Antes de que Llegaran El caso es que Hizo mala impresión Y La situación No Pues no mejoró Mussolini Se puso nervioso Y empezó a poner Dificultades A la intervención De la marina Al final La marina Está en una actitud Relativamente pasiva Hasta La famosa noche De talento Antes de sumergirnos En la segunda guerra mundial Quería preguntar un poco Por las características De los litórios Bueno Contamos un poco Como El origen Del proyecto Los Los italianos Habían hecho Algunos estudios Anteriormente Sobre Acorozados En los años Pero en plan teórico Simplemente De cara A En el caso Que tuviéramos Que construir acorozados Que vamos a hacer De hecho La mayoría De los estudios Que hicieron En acorozados Relativamente pequeños Tipo Lo que sería El Dunkerque Porque Sabían que Los franceses También Antes de los Dunkerque Habían estado estudiando Cosas similares Y además Había el RUMRUM Que en algún momento Se podía Limitar En algún De los tratados Se podían limitar A 26.000 toneladas Y Sus proyectos Eran más o menos De ese tamaño No sé La razón No sé Si de verdad Fueron A tiro fijo O Es que han desaparecido Es raro Porque Los Los litórios Están muy bien documentados Pero el caso Es que Prácticamente No hay proyectos Alternativos A los litórios Prácticamente Todos los acorazados De la época Sufren una cantidad De variaciones Enormes Tú piensas Que por ejemplo Los llamatos Se llegó a hacer Incluso un diseño Una de las propuestas Era un acorazado Con unas torretas Como el Nelson Un pro Y era solo Una de las multitudes De variantes En cambio De los litórios No hay variantes Conocidas Prácticamente El diseño Desde los inicios Van a tiro fijo Lo único Que quedó claro Quedó Para los diseñadores Es que El Las 35.000 toneladas No eran suficientes Para hacer Un acorazado Adecuado Y se autorizó Por parte Del gobierno Fascista Se autorizó A que Los acorazados La Tuvieran Un desplazamiento Estándar superior En torno A las 40.000 toneladas Aunque oficialmente Se declararon Siempre 35.000 Pero ya De partida Eran Más grandes Se estudiaron Opciones De 406 Milímetros Con 406 Milímetros Pero No sé si lo hemos comentado Alguna vez El tiempo de desarrollo De un cañón Y una torre Anda más o menos Por el Por el tiempo Del Del propio barco Entonces Un 406 Milímetros Los italianos Tenían experiencia En el 381 Pero en el 406 No tenían experiencia Aparte De las dificultades Que se incrementaban Iban a tardar Iba a suponer Que Una acorazada En 406 Milímetros Iba a tardar Más todavía Que el 381 Así que fueron Al 381 Directamente Y Una cosa El 381 De los Litorio Bueno Leí en tu libro Que tenía Una capacidad De perforación Que era la mayor De todas De todos Solo superado Por los Llamatos Creo Era un Cañón Impresionante Sobre el papel Era impresionante O sea Tenía un Era la pieza Con Tenía un proyectil Pesado Por ejemplo El proyectil Del Del Litorio Era más pesado De los Litorio Más pesado Que el del Bismarck O que el de los franceses Aunque era El calibre Era similar Bueno Nosotros eran 380 Pero vamos La diferencia Mínima El proyectil Era más grande Y la velocidad Inicial No me acuerdo Tengo que mirar En el libro Pero la más alta Enorme Una velocidad Monstruosa El problema Que Claro Pues mira Te digo La velocidad Inicial 800 Con el perforante 850 Kilómetros Metros Metros Por segundo Y el alcance Llegaba A 42 1800 Metros Con el perforante Y si le ponías El alto Explosivo Que era un poco Más Más ligero El proyectil Y con velocidad Más alta Casi 45 Kilómetros De alcance O sea Una cosa Absolutamente Brutable El único Cañón Que le gana En prestaciones Es el Del Yamato Cuál Era el inconveniente El primero Y el que era Evidente Inevitable Era el desgaste Mientras que La mayoría De los Cañones Contemporáneos Duraban entre 200 y 300 Disparos Los Cañones De los Elitorios Duraban como 100 disparos A los 100 disparos Había que quitarle Por lo menos Quitar la camisa En el La zona De De la espiral No me acuerdo La zona Interior Del tubo ¿No? Sí, sí Con el estriado Sí, con el estriado Quitar esa parte Y Y Y Reparar O sea Reformar Completamente El cañón Y 100 disparos Pues era muy poco Porque Tú piensa Que los agarrados Salían llevar Entre 80, 90 100 disparos O sea Que prácticamente Después de Agotar sus municiones Pues eso Ya tendría que estar Teniendo Que reparar O sustituir Los Los cañones Que ya te digo Duraban 100 120 disparos Según el tipo De carga Que se usaban Y la otra Consecuencia Fue Poca precisión Los Los Carazadores italianos Pues Al menos Según las fuentes Gran parte De las fuentes Se dice que Tiene Poca Tuvieron Poca precisión Tenían mucha dispersión A larga distancia También hay algunos Historiadores italianos Hay un debate Todavía abierto Porque Hay pocos datos Del tiro De los italianos De parte Se perdieron De los ensayos Que Que se hicieron Con estos cañones Parte de los De las pruebas Se perdieron Hay algunos Que dicen que Realmente El problema No era tanto De la dispersión Que no era tan grande Como el empeño De intentar combatir A larga distancia Que de todas maneras Nadie Consiguió Muchos impactos A larga distancia Entonces A 25.000 metros O 26.000 metros Como por ejemplo Le disparaba En algunas ocasiones Le dispararon A los cruceros Ingleses Pues las posibilidades De darle Ningún acorazado Probablemente Lo hubiera dado O sea Entonces Si tenían más o menos Dispersión Es difícil Saberlo Porque ningún Otro acorazado Tampoco Lo hubiera dado El caso Es que en cualquier caso Arrastran esa fama A la fama De De exceso De dispersión También se dice Lo que pasa es que eso También hay bastante discusión No se ha llegado A una conclusión definitiva Que el problema De la falta de dispersión Aparte de que La pieza era Exageradamente potente ¿No? Era Que ya de por sí O sea Cuanto más potente Es una pieza Efectivamente Tiene la ventaja De más alcance Más perforación Pero te arriesgas Que la pieza Sufra más deformaciones Es inevitable ¿No? Si el tubo es muy largo Pues Y la carga propulsiva Es muy grande Los esfuerzos Que sufre la pieza Son también muy grandes Y alguna gente También dice Que el problema Que el problema era De control de calidad Que las cargas Y los proyectiles Se aceptaban Con una Tolerancia demasiado grande Con lo que Claro Inevitablemente Eso generaba dispersión Con que la pieza Fuera precisa Pues si tú Metes dos cargas En cada uno De los cañones Metes dos cargas Diferentes Pues Que se diferencian En peso Algunos dicen Hasta el 5% De diferencia Por ejemplo En peso Entra la carga Propelente Pues claro Vas a tener Mucha Mucha dispersión Por lo demás Los barcos Bueno Seguían la tendencia Moderna De las torres triples Como vemos ¿No? En el esquema Con la peculiaridad Que al contrario Que prácticamente La totalidad No Prácticamente no De todos El resto De los agrazados Modernos Todos son de cubierta Corrida Los franceses Aunque no son De cubierta Corrida Es más aparente Que real Porque lo que tienen Es una Una cubierta La primera cubierta De la superestructura Se une Al casco Con lo que Aparentemente No son de cubierta Corrida Pero en realidad Son de cubierta Corrida Cubierta corrida Es que La cubierta principal La que sostiene El esfuerzo Va de proa A popa Sin interrupción ¿Vale? Como En cambio Los Los Litorio Tienen un alcance Alcazar rebajado La parte de popa Está más bajito Está más bajo ¿Cuál era la intención? Y Si te fijas En cambio La torre La torre Tercera Está sobre elevada Que es una cosa Que Se procuraba evitar Para evitar Pesos altos Y que no lo ves En ningún otro acorazado Fíjate que normalmente La torre de popa Suele estar al nivel De la torre De la primera La tercera Suele estar al nivel De la primera Y en cambio En estos barcos La tercera Está casi al nivel De la segunda Sí, sí Se ve Se ve más elevada Que la En mi dibujo Que tiene la horizontal Lo ves un poco mejor ¿No? Me hago desaparecer Y Ahí lo ves Que se ve un poco mejor ¿Vale? ¿Cuál era el objeto De esto? El objeto De esto El principal Era Mantener Los Aviones Los hidroaviones Lo más alejados Posibles La catapulta Lo más alejados Posibles Del fuego De la torre De popa Que era uno De los grandes problemas Que tenían Todos los acorazados Que llevaban Las catapultas Y los aviones A popa Que Esta era la catapulta ¿No? No, esa es la grúa La catapulta Esa es la grúa Para el hidro Estaría abajo ¿No? La grúa Es que no se ve siempre Porque era abatible Por ejemplo En mis dibujos Si te fijas No aparece la grúa Porque era abatible Vale Entonces Eso es una manera En los proyectos iniciales Llevaban un hangar Justo debajo de la torre Pero luego Al final No sé la razón No está claro Porque lo quitaron Pero al final Decidieron quitar El hangar Y los aviones Iban directamente La otra ventaja Que tenía Esta disposición Es que la torre De proa Tenía un ángulo Hacia Perdón La torre de popa Tenía un ángulo Hacia proa Mucho mayor Que cualquier otro acorazado La verdad La verdad es que Eran unos acorazados Con unos ángulos De tiro Muy buenos Otros acorazados En cambio Por ejemplo Los americanos Estaban bastante limitados Todos los South Dakota Estaban bastante Bastante limitados Y los Yamato O los Nelson Tenían sobre el papel Unos ángulos de tiro Bastante buenos Pero apurar los ángulos No era muy recomendable Ni para el barco Ni para la tripulación Porque hacían Bastante daño Los rayones Otra peculiaridad De estos barcos Esa El armamento Secundario En torres triples Que es raro de ver Mira Esa foto Es muy buena Las torres triples Del secundario Del secundario Efectivamente Y luego El armamento Antiaéreo De 90 milímetros En general El armamento Era bueno Menos el de 90 milímetros El de Antiaéreo De 90 milímetros Sobre el papel Era una pieza excelente Con unas prestaciones Balísticas muy buenas Y además Estaba Estabilizada En teoría Las torretas Estas Debían de Mantenerse horizontales Independientemente Del movimiento Del mar Lo que ocurría Es que El sistema De estabilización Era muy lento Y muchas veces Lo desactivaba No llegaba A Y las torretas De por sí Eran bastante lentes Como además Tampoco llegaron A tener Radares De tiro Antiaéreo Pues la verdad Que el armamento Antiaéreo Fue una de las Cosas más Deficientes El antiaéreo Secundario Ligero También Tenían Era regularcillo Tampoco Por una cosa Muy curiosa No sé por qué Lo hicieron así Realmente Las piezas Eran bastante buenas De 20 milímetros Y de 37 milímetros Eran bastante buenas Pero eran piezas Sin retroceso O mejor dicho Sin sistema De retroceso Los cañones La cubierta Recibía Directamente El golpe Del cañón No había Ningún sistema De retroceso Con lo que Ocurría Que en tiro Un poco prolongado Cuando hacía ráfaga Un poco larga Pues las vibraciones Eran tremendas Porque cada vez Que pegaban Un cañón El cañón Se quedaba Vibrando Y el siguiente Proyectil Ya salía Con la Vibrando Menos Menos Que es una cosa Curiosa También curiosísima Si os fijáis Estas Piezas Individuales A proa Aquí A mi derecha No Esta Aquí A la proa Hay unas piezas Pequeñas De 37 De 37 Milímetros Y además Son muy curiosas Porque eran Escamoteables Esas piezas Se ponían Hacia arriba Y bajaban Bajo la cubierta Anda Que curioso Para evitar Porque otra De las Es para evitar El rebufo Eso No Era para evitar Cuando hubiera Mal amar Que las piezas Y no se estaban Usando No No recibieran Golpes de mar Y curiosamente Esas de 37 Milímetros Claro Como el sistema Era mucho más débil El amarre Sobre la cubierta Era mucho más débil Porque no Tenía que ser Escamoteable Tenía un ascensor Literalmente Un ascensor Debajo Pues entonces Esas si tenían Un sistema De recuperación De Del Retroceso Y eran mucho mejor No sé Por qué demonios Se empeñaron En mantener Las otras Sin sistema De retroceso Con lo que Bueno Yo yo vibraba Se terminaban Desajustando Porque los ajustes Sobre la cubierta Terminaban Aflojándose Y tal Por lo demás La propulsión Era relativamente Convencional Eran unos barcos Bastante rápidos 30 nudos Aproximadamente 29-30 En condiciones de combate Teóricamente Sobre el papel Tenían Una Una capacidad De sobrecarga Que les hubiera permitido Dar 31 nudos O quizá más Pero nunca se probó La única vez Que se probó La 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 sobrecarga De la Propulsión Que Y además Funcionó muy bien Fue En En Matapán Cuando se quedó Con la mitad De la Propulsión Porque recibió Un torpedo En la popa Y perdió Toda Toda La Propulsión De Si recuerdo bien A las máquinas De babor Las hicieron Funcionar En sobrecarga Y estuvieron Funcionando Casi 20 horas En sobrecarga Que los barcos Hubieran podido En situaciones De emergencia Hubieran podido Pasar De los 30 nudos Holgadamente Pero nunca Se llegó a probar Ni en pruebas Ni en Situación operativa Se llegó a probar Todo esto Es que estoy poniendo Es el Vittorio Veneto Por lo menos Lo tengo así Apuntado Si Bueno Ya te digo Que las diferencias Son muy pequeñas Las últimas fotos Que he puesto Eran del Vittorio Veneto Las diferencias Son muy pequeñas Prácticamente Las diferencias Se ven En las Ventanas Del puente ¿Ves? Sí Y en el Director Esas de ahí Y el director Del tiro Principal Que en esta foto No se ve Pero que Tiene las ventanas Donde se abren Los telémetros Tiene unas ventanas Que se cierran Normalmente Están cerradas Solo se abren Cuando Para proteger La óptica Del mal tiempo De Cualquier cosa Pero claro La óptica No atraviesa El acero Entonces Tienen unas puertas Que se abrían En el momento De necesidad Entonces En el Intermedio De los tres niveles Que tienes ahí El intermedio El Vittorio Tiene solo una puerta Y el Vittorio Veneto Tiene dos Porque el telémetro Es doble El de abajo Es un telémetro Simple Y el de arriba En realidad Son dos telémetros Y el Vittorio Solo tiene una puerta Y los otros Tienen Y el Vittorio Tiene dos En cambio El Roma Es mucho más fácil De distinguir Si lo vemos ahí Este es el Roma Primero Porque se modificó Completamente la proa De forma que Se le dio Mucho más rebufo No es más largo En flotación Aunque lo parezca En realidad La longitud En flotación Se prolongó Y el ángulo De la proa Es exactamente El mismo Se prolongó Simplemente La roda Se prolongó Y se elevó Toda la cubierta Del castillo Dándole un rebufo Mucho más grande Y luego El puente También es diferente Se distingue bien Luego también Se pueden distinguir Por el camuflaje Cuando se camuflaron Se distinguen perfectamente El Vittorio Y el Vittorio Veneto Se distinguen En el último camuflaje Que llevaban De este bicolor Porque ahí se ve tricolor En el Roma Pero el blanco Duró poco Verde Es como un verde así No, son azulados Esa foto es que está coloreada Son azulados Son como los Que ves ahí Más o menos Como se ven Sí, sí Vale 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 Pero el Se distinguen Bien Cuando llegan A esta fase 42-43 El Vittorio Lleva un camuflaje Parecido al Roma A base de triángulos Y en cambio No, perdón El Vittorio Tiene un camuflaje Como el Roma Y el Vittorio En cambio Lleva uno a manches Y se distingue perfectamente Luego si tienes más fotos Y sale alguno de esos Ya te voy diciendo Y el Roma Bueno Tenía pocas diferencias El Roma Salvo la prueba Prácticamente era una reproducción De los otros Se había mejorado Un poco la distribución Del puente Sí, se le ve más elevada En tu dibujo No, era igual de alto Pero era un poco más grande Y de una forma Pero se le ve como Una ligera inclinación No sé si me No Es que Es que Una de las cosas peculiares Una de las cosas Es que si pudieran Acercarlo Te lo Lo ves que no te lo puedo acercar Bueno, bueno Pero una de las cosas Peculiares De los Que da una Forma extraña Al puente Del Vittorio Y del Vittorio Veneto Es que las ventanas Del puente Estaban inclinadas Hacia adelante Como un parabrisas De un coche Sí, sí, sí En cambio Las del Roma Eran completamente verticales Y entonces El Vittorio Los dos puentes Uno es el del Llevan Casi todos los barcos Suelen tener dos puentes Uno es el del almirante Si hay almirante Y otro es el del comandante Van uno Debajo Debajo del otro Entonces En el Roma Los dos son Prácticamente verticales Con lo que El torreón Se ve más vertical Y en los otros Como las ventanas Son así Va Uno hace así Y el otro Va un poco adelantado No sé si me ven Si lo entendéis Esto es muy exagerado No es tan exagerado Pero debe ser De esa forma Como escalonada Que tiene este Mientras que el otro El Roma Se ve más vertical En la foto Se ve lo que Te has referido Los antiaéreos Exactamente Estos son los antiaéreos De 37 milímetros Escamoteables Y otra Cosa No es curiosa De los barcos De por sí Pero que vemos aquí también Si te fijas En la popa De Roma Abajo Es que tiene Un avión Convencional No un hidroavión Ah sí Es verdad Parece un machi ¿No? Es un Rollane Rollane 2001 Como la marina italiana No tenía portaaviones Y bueno Los aviones Siempre llegaban tarde Pues Se decidió Como solución De De contingencia Es que se llevaran Algunos cazas Normalmente Uno o dos Dependía De los barcos Pero solo en 1942 Y 1943 Entonces En lugar de llevar Solo hidroaviones Llevaban Uno o dos cazas Y normalmente En la catapulta Solían poner El caza Claro Y obviamente Una vez que se lanzaba El caza El caza tenía que volver A tierra Una base terrestre No podía ya Volver hacia el barco Pero bueno Tampoco los hidroaviones Italianos Cuando los lanzaban Los barcos Solían volver a los barcos Porque nunca Los italianos Nunca se alejaron Mucho de De sus costas Y el volver al barco En situación de combate O de proximidad De combate Pues siempre Era un riesgo Porque El barco Tenía que reducir La velocidad Mantenerse Ir muy muy despacio Se podía recoger En marcha Pero era Se complicaba la cosa Ir muy muy despacio Y mantener La situación El rumbo Muy estable Con lo que era Un riesgo Tremendo Entonces los italianos Se aprovechaban De esa taja No No solían recoger Los hidroaviones Aunque potencialmente Se podían recoger Vale Aquí mira Esa foto es muy buena Para ver Otra de las características Del Este es el Vittorio Veneto Creo que es Si Debe ser Si Si no es muy cerca Es casi imposible Distinguirlo Es La cintura inclinada Pero no es inclinado Lo que nosotros Lo que vemos ahí Inclinado Esa que Tú ves La parte que Que es más clara Y que se ve inclinada O sea Está de aquí Esa de ahí En realidad No es No es la cintura Esa es El recubrimiento Por decirlo así Hidrodinámico De la cintura Como la cintura Está inclinada Hacia afuera Desde abajo Hacia arriba Va desde dentro Afuera Claro Se aleja del casco Y entonces Esa parte Que ahí brilla tanto Es la Es la La cubre Simplemente Para que no haya un hueco Entre el casco Y la cintura Si no habría un hueco Bueno Pues lo cubren ahí De una forma Más elegante No es tan exagerado Como se ve ahí Ahí se ve muy exagerado Porque La luz Brilla mucho Sobre Sobre esa zona La luz El resto Está En más penumbra Y entonces parece Que es mucho más grande De lo que es en realidad Era grande Pero no tan No tan exageradamente La foto es engañoso Y la verdadera cintura Empezaba por debajo Que justo debajo Del borde De esa parte Inclinada Justo debajo Empezaba la cintura Luego tenían Una cintura secundaria En la parte De Por encima Hasta la cubierta superior Donde Precisamente Donde están Todos esos ojos de buey Que Todos esos ojos Ojos de buey Normalmente Los Recozados Solían evitar Poner ojos de buey Sobre el blindaje Pero Como la única Ventilación Salvo Algunos Un poco Los alemanes Y Ya bastante más Los americanos Que empezaron Con el aire acondicionado La ventilación Era natural Pues Los ojos de buey Eran Muchas veces Necesarios Y estos Tenían la peculiaridad Que tenían Una Una tapa blindada Normalmente La tapa blindada Iba Abierta De forma que Tenían El cristal Y tenían luz Pero En caso de Entrar en combate Se cerraban Con una tapa blindada Porque toda esa zona También estaba blindada Más ligera Y Por debajo De la cintura Estaban Un sistema De Antisubmarino Peculiar Que además Diseñó El mismo Diseñador Del Barco El Pugliese Que era bastante peculiar Era un sistema Antisubmarino Completamente Diferente A los demás No se parece En nada Ninguno Creo que Tenían El resto Que consistía Prácticamente En un cilindro Dentro de otro cilindro Digamos que El casco Tenía una parte Como un Medio cilindro Era la parte externa Del casco Luego dentro De él Corría todo un cilindro Vacío Y luego Se cerraba El cilindro Este Grande Por la parte interior De una forma Más irregular Y la pretensión Era que El cilindro Interno Se deformara Se aplastara Ante las Obflexiones Externas Y bueno No sé De radares Solo tuvo Creo que el Litorio Es el que tuvo Dos radares Sí El Litorio Tuvo dos radares Porque el Litorio Fue el primero Que lo pusieron Radares Y tenía uno Experimental Y luego Añadieron El El de serio Mientras que Al Los otros dos Acorazados Solo llegaron A tener uno Ah Los otros También tuvieron Radar Sí Sí Los otros También tuvieron El Roma Pero solo uno Solo un sistema El Roma Mira No sé si lo ves Aquí En la parte Justo encima Ah sí Se ve en el Roma Ese es el radar La diferencia Era que Los tres Llevaban un radar Ahí En la parte superior De la dirección de tiro Y el El Litorio Llevaba Otro En la parte frontal De la dirección Que ese Había sido Un equipo Inicialmente Experimental Que luego Cuando se puso El definitivo Se dejó También Aunque era del mismo modelo Pero era Equipo experimental No era un mal radar Pero estaba todavía verde Y llegó tarde Llegó tarde Porque Los radares Los instalaron A finales Del 42 Cuando ya Los agrazados italianos Apenas se movían Por Fundamentalmente Por una cuestión De falta de combustible El suministro Que tenía La marina italiana De combustible Era ridículo No sé si Hace unos Hace unos Unos años Una pregunta En un foro Hice el cálculo Pero vamos Me parece que No quiero decir Cifras de memoria Pero Le daba Para Lo que le daban En un mes Le daba Para dos días De navegación De toda la flota Con suerte Iba todo destinado A Alemania Prácticamente Al frente ruso Y Se comía Al frente ruso Todo el petróleo Y a los italianos Y la marina Que Lo que debe Consumir Eso Pues Hombre Te da una idea Ya consume un tanque Que yo Aquí hablamos mucho De tanques Con otros Imaginaos Un acorazado Un crucero Un destructor Y toda una flota entera Un acorazado Venía a consumir Más o menos Dependía Había Mucha variación Pero bueno Puedes tomar Como una cifra Razonable Una tonelada Por milla Una tonelada De petróleo Por milla De hecho Italia tiró Más que del petróleo De Rumanía Tiró básicamente De las reservas De preguerra Que tenía el petróleo Almacenado Prácticamente Italia Si si no Precisamente La actividad mayor De la marina italiana Es al principio Y luego Se van quedando Sin reserva Siempre dejaron Una reserva estratégica Que luego Los alemanes Se lo echaron En cara Es que no Habéis gastado A reserva La reserva Estrategia Que daba Para al menos La última Digamos En una situación Ya de De la batalla Final Al menos Tirar de eso No iban a tener Los tanques vacíos Luego además Los convoyes Claro El petróleo No distinguía Barcos civiles Y barcos De guerra Grandes o pequeños Todo El petróleo Iba para todo Y los convoyes A África Consumían Mucho combustible Claro Porque no solo Era el carguero Que consumía Combustible Carguero Luego añadieron Todos los camiones Que van hacia La primera línea Del frente Por el desierto Que eso te consumía Lo que no está escrito Consumía eso El problema De Italia Con el Gran parte De las acusaciones Que se hacen A marina italiana De falta De compatibilidad Y tal Si es verdad Que pasa Dos fases De falta De un poco De audacia Podrían haber sido Un poco más audaces Que ese Después de la primera De punto estilo Y después de talento Pero en punto estilo Después de punto estilo El problema es que Claro Se metieron En una batalla Que casi Que salieron bien De rositas Porque solo tenían Dos acorazados Cuando Los británicos Tampoco Se asustaron Un poco Ahí Y se la Los británicos Se tiraron mucho aire Pero vamos Tampoco es que Hubieran hecho Una gran adversidad Vamos De hecho Los británicos Se dan mucho aire Pero la mayoría De las victorias Contra los italianos Son bastante ventajistas Prácticamente No tienen una victoria Neta Si no es de noche Conrada Si no Si 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 Todas las victorias Netas Son siempre De noche Y la ventaja Del radar Pues fue terrible Porque además La marina italiana Estaba en la inopia Y lo que es peor Los alemanes No se lo habían dicho Después de matapán Los italianos Hacen el análisis De la batalla De las comunicaciones Porque en cambio Una cosa poco conocida Es que Lo que eran buenísimos Los servicios italianos Y en especial Los de la marina Era en Descifrar Los mensajes italianos Habla de ultra Vamos Ultra Era una broma Al lado De lo que hacían Los italianos En la batalla Del En el Episodio del Bismarck Los italianos Le pasaban los mensajes A los alemanes Y los alemanes Recibían mensajes Que ellos no habían descifrado Ni habían registrado Y en lugar de pedir Como eran muy orgullosos No reconocieron la ayuda Y no le pedían más A los italianos Que iban muy por delante De los alemanes En descifrar A los alemanes Sí, eso es verdad Que eran muy Muy buenos El tema de Eran muy buenos Muy buenos O sea, descifraban Prácticamente Todo lo que hacían Los ingleses Los descifraban Y ya te digo Y encima a distancia Porque en el episodio Del Bismarck Le mandan mensajes A los alemanes Que habían descifrado Que los alemanes No habían Ni captado Ni descifrado Pero los alemanes En lugar de decir Anda Pues ayudarnos No, se callaron No, no Si ya los tenemos Decían como que ya los tenemos No, si no hace falta Que nos dejen esto Era muy chulo Y en lo de Matapán Fue terrible Porque Los italianos Hacen el análisis Y empiezan a descubrir Cosas Raras Mensajes Entre los barcos ingleses Diciendo que han detectado A 10.000 metros A barcos italianos Y los italianos Pero como Como a 10.000 metros Pero si la visibilidad Aquella noche Estaban entre 3 y 5.000 metros Como muchos Como han podido detectar Barcos a 10.000 metros Y entonces Se lo cuentan a los alemanes ¿Sabéis algo? En los alemanes Bueno Bueno Si Es que tienen radar Es verdad Yo siempre Esta victoria Bueno Esta derrota italiana Se la achaco un poco También a culpa De los alemanes Jolín Si tienes un aliado Desde el principio Y tienes un arma Que es estratégicamente Fundamental Como el radar Te callas Porque al fin y al cabo Si los derrotan A la flota italiana Esa derrota Te va a afectar Entonces no tiene ningún sentido De callarse los alemanes Desde el principio Es que por ejemplo Matapar Si los italianos Hubieran sabido Que tenían radar Hubieran abandonado Al Polar Claro Matapar acaba en un desastre Lo del Polar Era inevitable Mala suerte Te han Sí, sí Te han tratado un crucero Se ha quedado atrás Y estás en inferioridad Con los portaaviones Que te están persiguiendo Con tu único acorazado Dañado Que se ha quedado Prácticamente parado Y que lo has Lo tienes que hacer funcionar La mitad de la maquinaria A toda A 120 de potencia Para salir del apuro Como sea Hasta ahí normal Ahora Mandar a los otros cruceros A intentar rescatar al Polar Es un disparate Pero es un disparate Porque lo sabemos ahora Porque Los ingleses tenían radar Sin radar Era arriesgado Pero tenía lógica Porque era una Con visibilidad De 3-5.000 metros Como mucho Las posibilidades De que los ingleses Encontraran A los cruceros italianos En la noche Era mínima Pero claro Con el radar Los encontraron Cuando quisieron Y le extendieron la trampa Si los italianos Saben que los ingleses Tienen radar No arriesgan No arriesgan Esos cruceros Hubieran perdido el Polar Pero nada más No hubieran perdido Los otros dos Ya, ya, ya Claro, claro Pues bueno Nos hemos adelantado La batalla Del cabo Matapán Pero bueno Bueno Tampoco Pero bueno Como estamos hablando Del radar Es que el radar Sí, sí, sí Bueno Ya empezamos Con la Segunda Guerra Mundial Que realmente La clase Lictorio Se estrena Siendo atacada A esta clase En Puerto Que es en Tarento O sea Tiene un comienzo Un poco Sí Tienen un comienzo Bastante Bastante malo Lo de Tarento Pues ahí fue un fallo Fundamental De la De la aviación En realidad El fallo fue De la aviación O sea El reconocimiento Y ahí también Tuvo influencia El radar Aunque la gente A lo mejor No tiene mucha idea De por qué Vamos a ver La operación Sobre Tarento Es Es una operación Más El ataque a Tarento Mezclada Con una serie De movimientos De convoyes En los dos Mediterráneos En el ocidental Y en el oriental Precisamente El objetivo Se hace En esa situación Por Para intentar Despistar A los italianos Y lo logran Totalmente Porque los italianos Sabían Que podían atacar Tarento De hecho Los italianos Ya habían hecho Un estudio Y suponían Que los ingleses Atacaran Tarento En los primeros días De la guerra Ellos Lo que no pensaron Los italianos Pasados Los primeros días De la guerra No pensaron Que los ingleses Se arriesgan Que con el Reconocimiento aéreo Ya puesto en marcha Y tal Igual Se arriesgan Los italianos Se habían preparado Para un Digamos Perjabo No sorpresa Porque era Italia La que declaraba La guerra Pero que prácticamente Según atacara Italia Declarar la guerra A Italia Los Los portaviones Ingleses Estuvieran Atacando Tarento Y se fueron Confiando Y también En esa confianza Pues Limitaron La protección De los barcos Por ejemplo Las redes No llegaban Hasta el fondo No había Suficientes redes Porque si Cerraban Muchos Los barcos Alrededor De las redes Recién Las zonas Muy cerradas Para los barcos Pues los barcos Se veían Obligados A hacer Mucha maniobra Para abandonar El puerto En cambio Con las redes Amplias Como estaban En Tarento Pues tenía Ventaja Que se podía salir Al tamar Mucho más rápidamente Y por supuesto Además Estaban en Lo que se llama En Tarento El mare Grande La base Naval En realidad Está en lo que En Tarento Se llama Mar Epícolo No sé si Conoces Tarento Pero vamos Tiene un pequeño Paso Que es bastante Conocido Tanto de Fotos De la Segunda Guerra Mundial De la Primera Guerra Mundial Y Moderna Son como dos Lagunas Bahías Sí, sí, sí Son dos En realidad La externa El mare Grande Es una bahía Es una No es realmente Una bahía Cerrada Está en parte Cerrada con Espigones Y en parte Está literalmente Abierta En alguna parte El espigón Va por debajo Del mar O sea que No cierra Completamente Bueno pues Hay un paso Que además Es muy famoso Porque hay Un puente Rotatorio Que se abre Para dejar pasar Los barcos Entonces Ni siquiera Los metían En el Los Los diques Están en el Mar Epícolo Con lo que Todos los agorazados Tenían que entrar En el Mar Epícolo De hecho Después de Tarento Empezaron a meter A los agorazados En el Mar Epícolo Si hubieran estado En el Mar Epícolo El El ataque Hubiera sido imposible Los ingleses Ni lo hubieran intentado Los italianos Se arriesgaron Se confían Y luego el fallo fundamental Fue el reconocimiento O sea Los italianos Confiaban en el Reconocimiento a él Lo que no se dieron En cuenta Es que Los Los ingleses Que ya tenían Un control de caza Muy bueno Asociado al radar Se dedicaron A liquidar Sistemáticamente Todos los Abiernos De reconocimiento Italiano Aparte de Emboscar El ataque En En Un número enorme De maniobra De convoyes Que iban para aquí Para allá De forma que Los italianos No se dieran cuenta Que el verdadero objetivo Era Era la flota Y Precisamente Ante la incertidumbre La flota no saliera Se quedaron en el puerto Pues Los Los ingleses Se dedicaron Sistemáticamente A liquidar A todos los Abiernos de reconocimiento Entonces Ningún Abiernos de reconocimiento Italiano Que se acercó Mínimamente Al Portaviones Al Ilustrum Sobrevivió No solo No llegó a Detectarlo Es que No le dieron Ni siquiera La posibilidad De que Si hubiera Sobrevivido Lo hubiera detectado Hubiera mandado El mensaje Entonces Claro Los italianos Estaban ciegos Como además La conexión Entre La aviación Y la marina Era mala Muy mala Siempre lo fue Pues claro Recibían Con mucho Retraso Los mensajes Y claro No recibían Noticias De ninguna Flota Acercándose A Tarento Tan tranquilos Que estaban Y allí Los pillaron Luego jugó Factores Anoche Que había Fiesta Simplemente Se me va La conexión Un poco Perdona Es que se me Iba la conexión Un poco ¿Me oyes? Si Estoy viendo Que la Conexión Se va un poco Si Ahora vuelve No que decían Que esa noche Jugó también Factor Que era Fiesta Y Y bueno Que la mitad Del personal No estaba En sus puestos Porque se celebraba Curiosamente La La victoria De Italia En la primera Guerra Mundial Que era 11 de noviembre Entonces había La mitad Del personal Ni siquiera Estaba en sus puestos Ah Si O sea Encima se estaba Celebrando La victoria Contra tu aliado Bueno No sé yo Hasta que punto En general Los relatos Italianos Te estoy pillando Fasal No te oigo He oído Lo de la fiesta Pero es tu lado O es el mío No No Mi conexión No es Me dice que va bien Que está perfecta Mi conexión A lo mejor Es un poco la tuya Vaya Es que tampoco Y estoy cerca Por si acaso No toquen nada A ver si se pone No se soluciona Solo Bueno Te digo Que los relatos italianos Sobre talento No inciden Que eso Tuviera mucha influencia En general En general Los italianos Lo que conocen Es que las deficiencias Eran Fundamentalmente La defensa Antisum De las redes Porque Y los globos Que se habían Los globos Cautivos Que se habían Había habido una tormenta Unos días antes Y se habían perdido Un montón Y todavía No los habían repuesto Pero en general Por ejemplo El fuego antiaéreo O sea Fuego intenso Y las tripulaciones Respondieron Razonablemente bien O sea No Si se quejan Del comandante Sobre todo De uno de los No me acuerdo Si el comandante No De uno de los almirantes El que mandaba La división Donde estaba el cabur Que No quiso Embarrancar El cabur Hasta que ya fue tarde Se perdió Se terminó Perdiendo Porque Vamos a ver Se podía haber Recuperado Pero luego Las reparaciones Se retrasaron Tanto Que acabó O sea Salió Italia De la guerra Del 43 Sin que hubieran Terminado Si fue el único Que no Que no se reparó El resto Se pudieron Se reflotó Y se empezó La reparación Lo que pasa Que luego La reparación Empezó a languidecer Y no Se lo llevaron A triste Además Para la reparación Querían hacer Incluso una modernización Pero bueno Languideció Completamente Y se terminaba En septiembre Del 43 No habían Terminado Todavía Pero Si hubieran Hecho lo mismo Que hicieron Con el Litorio Y con el Duilio Que fueron Los otros dos Que recibieron Porque recibieron Daños tres Y los otros tres No El que recibió Los daños más gruesos Fue el Litorio Lo que pasa Que el Litorio Lo Lo Embarrancaron En cuanto Vieron Que el barco Corría peligro Porque claro Una de las cosas Aunque parezca Paradójico Los impactos En puertos Son más peligrosos Que en mar Porque no tienes Todas las máquinas A pleno Funcionamiento No tienes El equipo Los barcos En zafrancho De combate Con lo que tienes Con puertas abiertas Entre que las cierras Pones en Los ¿Cómo se llama? Pones en marcha Los generadores Y toda la historia Pues puede pasar Unos minutos cruciales Lo suficiente Para que los daños Se hayan extendido Y No puedas Mientras No puedas recuperarte Mientras que en alta mar Pues tienes toda la Turbulación en sus puestos Todas las puertas Estancas cerradas Los generadores eléctricos A A pleno rendimiento Con lo que todo va Perfecto Mucho más Menos peligroso El Litorio Entonces la única solución Normalmente en puerto Es Pues El Tres Vale Me está diciendo Que mi conexión Es inestable No, no, no Pues ahora se te oye bien No toques nada Que ahora iba bien Yo te lo estoy controlando Y va bien ahora No toques nada Por si acaso Vale No es que me ha salido Un mensaje Que la La situación Que la conexión En estable Lo voy a hacer La próxima vez Que no te preocupes No toques nada Porque de momento Está bien Que yo lo estoy controlando Aquí Aunque te salga el cartel De momento Va a salir Pues estaba diciendo Que el Litorio recibió Tres Tres impactos Tres 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 Torpedos Que os recordáis Y recibió daños muy graves Porque sobre todo Se inundó completamente La parte de prueba Y se iba Se iba al fondo de prueba Lo que pasa Que ahí fueron rápidos Y lo metieron Lo embarrancaron De forma que No llegó a A irse debajo del agua La parte La prueba sí Pero nada más El resto del casco Quedó fuera Y el Duilio recibió Unos daños Muy parecidos Al cabur Pero también Fueron lo suficientemente Rápidos Como para meterlo Embarrancarlo Y de forma que En cambio El cabur El armillante Que estaba A cargo Pues se lo empezó A tomar Que no Que no pasaba nada Que no había tanto riesgo El comandante Insistiéndole No, no, no Hay que hacerlo Embarrancar Que el barco se va Y cuando el otro Por fin Ya se come No, no, no Que lo que vamos a hacer Es avisar los remolcadores Y lo metemos En el mar epícolo Y en el dique Y vamos directamente Al dique Y claro Esperando los remolcadores Pues ya fue tarde Y cuando quisieron Embarrancarlo Pues no pudieron Y el barco ya se fue Que prácticamente Menos una torreta Todas las demás torretas Quedan por debajo del agua Afloraba un poco Que suele ser la foto Más conocida Del ataque Afloraba un poco Que se ve la torreta Por fuera Sí, sí Y ya sufrió El problema es que Ya una vez sumergido Todo el barco Todas las instalaciones Del barco Estaban llenas de agua Con lo mala Que es el agua salada Y por tanto La corrupción que supone Y el riesgo que supone Y a partir de ahí Pues Lo reflotaron Como reflotaron A los otros Pero para que a los otros Fueron mucho más rápido A los otros dos Los repararon allí En Tarento Mientras que al Cabur Que necesitaba Que para reflotarlo Tuvieron que quitarle Las torretas Todo el armamento Prácticamente en medio Lo derguazaron Para reflotarlo Pues al final Se lo llevaron a Triste Donde estaban terminando El Roma y el Impero Y al final De los tres El único que se terminó Fue el Roma El Impero Y el Y el Cabur Se quedaron allí Que cayeron en manos De los alemanes Pero que bueno Por supuesto Los alemanes No tenían ningún interés Por ninguno de los dos Tampoco tenían Posibilidad de Reconstruirlos De terminarlos O reconstruirlos Porque Tendrían que hacerlo Con el personal local Que no iba a colaborar Muchos Y se dedicaron A derguazarlos Y todavía quedaba Algo de ellos El Cabur No me acuerdo Si quedaba ya mucho Pero no No había quedado mucho El Impero Han quedado bastante Y acabó en Venecia En la laguna de Venecia Lo terminaron De derguazar en Venecia Pues bueno Tenemos El Vittorio Veneto Creo que recibe Un torpedo Pero no Lo esquiva O no le acierta Si no me equivoco No, no, no le acierto No le acierta Y bueno Gracias a esto Pues el Vittorio Veneto Va a estar en la siguiente Batalla Que es la del Tiene dos nombres Cabo Espartimento O Cabo Teulado Contra la escuadra Británica Que es muy poco Después de Tarento Creo que son días después Si no me equivoco O semanas después Sí, fue un intento De un poco De subir la moral Y también Bueno Es una batalla Ahí sí pudieron haber Hecho mal los italianos Ahora la situación Anímica No era buena Y fue una batalla La verdad Que fue un tiroteo A larga distancia Sin mucho Mucha importancia Por ninguno De los dos lados Tampoco los ingleses Se tiraron a fondo Aunque lanzaron a los Lanzaron a los aviones Quiero recordar ¿No? Sí, sí Pero no No llegaron a hacer No llegaron a hacer Gran cosa El Vittorio Veneto Dispara creo Sí El Vittorio Veneto Llegó a disparar Contra los Cruceros Ingleses No llegó a Posición de tiro Contra los Corazados Porque cuando Se vieron en la situación Que vieron La escuadra inglesa Los Los italianos Decidieron retirarse Claro Es que la situación Era muy La situación Era muy complicada Para un almirante Italiano En ese momento Tenía prácticamente Los únicos Dos Acordados En condiciones Y los estaba jugando No se arriesgó Es que Le pasaba un poco A los italianos También A los almirantes italianos Le pasaba un poco Lo que a los alemanes No se les dio Mucha Autonomía Por un lado Se les decía Que tenían que ser Agresivos Pero por otro lado Que tenían que Conservar la flota Con lo que El resultado Pues era Complicado Esto es de Estos son del Las fotos Son de los ensayos En el 40 Ese es el Ese es el Vitorio No, no Ese es el Vitorio No, no Esa No, no Esa En el Vitorio El Vitorio Véneto Ah, es verdad Tiene los tres Sí, sí, sí Y además Este Aquí sí que se ve bien El Vitorio Que es la dirección central Tienes Tienen solo una Solo una ventana Aparte que hay una serie De fotos Vamos Estas son muy conocidas En la dirección central Hay solo una ventana Mientras que si fuera El Vitorio Véneto Serían dos Hay una serie de fotos Muy conocida Una serie muy conocida Algunas, por ejemplo Una de ellas Espérate un momento A ver dónde lo tengo Un segundo Que me levanto Mira Este es el mejor libro Sobre los Estos barcos A ver Espérate Que tengo que quitar El No Contesto A ver el chat Que decís por aquí Que por qué no contestamos Las preguntas Los dejamos Para el final De la exposición ¿Vale? A ver Lo estoy viendo Este es el mejor libro Que hay Sobre los Abrazados Mira Del Vitorio Clash Mira La foto Esta fue tan famosa Es que es de la misma serie Fíjate Que aquí Es de la misma serie Ahí va El Vitorio El Vitorio Véneca Aquí no están disparando Y está bien hecha Desde el propio barco Esta es Está hecha Desde el propio barco Pero es de la misma serie Y hay otras más Muy parecidas Todas Son todas Del verano Del Junio Julio Del 40 Cuando todavía Estaban haciendo Los últimos ensayos Y este Ya te digo Es el mejor libro Que hay Sobre Sobre la clase Con enorme Diferencia El Vitorio Ibaneto Tengo entendido Que logra un impacto Sobre el Manchester Sobre el crucero Ligero Manchester No me acuerdo ahora La batalla No pero Yo creo que fue El Vitorio El que consiguió En una de las De la Sirte No me acuerdo No en Sirte No pero digo En esta En el Cabo Teulada No consigue Contra el Manchester No fueron Yo creo que fueron Los cruceros pesados Italianos Ah vale 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 Yo creo que fueron Los cruceros pesados Italianos Los que consiguieron Los Los impactos De todas maneras Fue una batalla Muy A larga distancia Y sin Comprometerse mucho Ninguno de los dos lados La verdad Ahora he puesto como fondo Las vistas superiores Una de las cosas Curiosas de esta vista Normalmente que Le chocará más a la gente Son las famosas Bandas blancas y rojas Vale Las Bandas blancas y rojas Es una identificación Aérea Era para evitar Que la aviación italiana Que hizo Por ejemplo Después de la batalla De Punta Estilo Por barrear A sus propios barcos Por barrear A sus propios barcos O sea Ni con esas lo vieron O sea Ni con eso Que No 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 Esas se pusieron Justo después Ah vale vale Digo jolín Porque si ya se equivocan Con eso Ya A raíz de Punta Estilo A raíz de Punta Estilo Es cuando Se pusieron Las bandas Que luego En cambio A medida Ya los últimos Meses de la guerra Fueron desapareciendo De hecho El El único Que las tenía Cuando Era el Roma Cuando los hundieron El de abajo Es el Roma En el aspecto Que tenía Cuando los hundieron Y era el único Que todavía Conservaba las bandas Menos exageradas Que las que llevaba Anteriormente Y Por cierto Hay un libro El El Osprey Sobre los acorazados italianos Una curiosidad Y es que Hay una edición italiana Del Osprey Que tengo yo por aquí En algún lado Pero no sé La verdad No sé dónde Tengo Y La foto de portada Que seguramente La habrás visto Que es Del Osprey De acorazados italianos Aunque no hayas visto el libro La foto de portada Lo mismo te suena Es un dibujo Del Roma Donde le están tirando La bomba La famosa bomba Sí, sí Se han visto ese dibujo Sí, sí Se han visto ese dibujo Se han visto ese dibujo Se han visto el X1 Acercándose Exactamente Pues en esa foto El Roma tiene En ese dibujo El Roma tiene Las bandas En prueba Y en popa Y en la edición italiana Que es un poco diferente No solo Es una traducción Pero luego Por ejemplo Tiene unos dibujos adicionales Y tal cual Lo curioso Es que en la edición italiana Es que es una pena Porque no sé por dónde la tengo La edición italiana Que es la que yo tengo Le borraron las bandas Al dibujo Las de popa Porque el que hizo la traducción Pues había leído El otro libro Que os he enseñado antes Y dijo Pues no Estas bandas están mal Si las quito Tenía razón Pero bueno Aunque es que no Un dibujo que ya estaba hecho Que más le daba Bueno Y bueno Ya para seguir Bueno Después de esta batalla Sigue el Vitorio Todavía sigue reparándose Y el Vitorio Beneto Participa en la siguiente Que es la de La que hemos hablado antes De la de Matapán Matapán Sí Matapán Sí Matapán La verdad Matapán era una operación Bastante ambiciosa Lo que ocurre Es que Contaban fundamentalmente Con la aviación Alemana Sin la aviación Alemana La operación Pues la cosa Se iba a poner Bastante Bastante fea El reconocimiento Como casi siempre Fue malo Con lo que Los italianos No sabían Que había Acorazados En el mar Ni que había Portaaviones Y claro El Vitorio Se da Se encuentra Con los cruceros Lucha con los cruceros Una vez más A larga distancia Sin mucho Sin mucho Resultado Y bueno Tiene que salir Y deciden En ese momento Visto que No había sorpresa Porque se trataba De interceptar El tráfico Fundamentalmente El tráfico Entre Creta Creo que sí Todavía estaba Grecia Resistiendo ¿No? Sí, sí Fue durante la campana De hecho creo Los británicos Tenían aviones Blenheim Que despegaron Desde tierra Directamente Contra Sí, sí, sí Algunos Algunos Blenheim Atacaron A la formación Estaban en Grecia En aquel momento En algunos Entonces Una vez que se perdió La sorpresa Para atacar al tráfico Pues los italianos Decidieron retirarse Y ya en la retirada Es cuando Empiezan los ataques aéreos En uno de los ataques aéreos El victorio recibió Un impacto En un sitio muy malo Entre las dos hélices De Strip Wars Recuerdo bien Y perdió las dos Bueno, no perdió las dos Perdió esas dos Definitivamente Pero perdió absolutamente Toda la producción Durante un rato El victorio se quedó parado La verdad que Las hélices Hélices y timones Eran el punto débil De los acuerdos Al Pinson Wales En el mar de China Le pasó lo mismo Como al mismo Y aquel fue incluso peor Porque aquel lo condenó O sea Con aquel impacto Hay un estudio Que dice que Esta se podría Haber hundido Solo con ese El caso es que El litorio se queda parado Lo ponen Lo ponen Pueden rehabilitar Toda la Procursión de Strip Wars Las dos hélices de Strip Wars Perdón De vavor Que como te digo Se ponen a alta Sobrepotencia A 120 de potencia Y puede empezar A navegar A una velocidad Además razonable Con lo que Haciendo cálculos Estimando la situación Donde estaban los ingleses Sabía que Aunque iba más lento No daba los 30 nudos Ni mucho menos Llegaron Me parece que andaba Sobre los 20 21 En esas condiciones Que los ingleses No le iban a pillar Y los ingleses También hacen el mismo cálculo Y continuan los ataques Entonces los italianos Montaron una formación Muy cerrada Eso quizá fue el error Para proteger Al 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 Vitorio Y en esa formación Muy cerrada Pues Los Torpedos Que en realidad Iban contra El Vitorio Para intentar Ya pararlo Completamente Pues se tragó Uno el Pola Con la mala fortuna Que Le dejó Completamente Sin propulsión Queda abandonado Y es Ya es la parte Que hemos hablado Antes El Pola Se queda rezagado Y Ante No saben Que ha pasado con él Saben que está A copa Creen que los ingleses Están más lejos Y por supuesto No saben que tienen radar Y entonces Se mandaron A Dos De los gemelos Al Al Zara Y al Fiume Al Zara y al Fiume Con Tres destructores Que lo recordas A A Intentar Recuperar Al Pola Remolcarlo Si era posible O al menos Recuperar La La Tripulación Y justo Cuando estaban Llegando Al Pola Es cuando Los Los ingleses Les había Entendido Una trampa Tenía una trampa En el sentido Que como los ingleses Los estaban detectando Desde muchísimo Más lejos Pues los italianos Se metieron En la boca del lobo Sin ni siquiera Ver a los ingleses Se ha hablado Que si No tenían Entrenamiento En combate Nocturno Que es cierto La marina italiana No estaba muy bien En combate Nocturno Pero tampoco Es cierto Que no tuviera Ningún Entrenamiento Sin el más lejos Los litorios Tenían direcciones De tiro Nocturnas Y habían ejercitado El tiro Nocturno O sea que No Tampoco era la cosa Así De todas maneras Daba igual Tal como Les vendieron La trampa A los ingleses Es decir Los estaban esperando En línea Iban en línea De fila Ya no había Ninguna posibilidad Igual Que hubieran tenido El entrenamiento Que hubieran tenido Los ingleses Tenían una ventaja De visibilidad Tremenda Y encima En el momento Que hicieron Fuego Abrieron fuego Encendieron los reflectores No para Señalar a los barcos Que no les hacían falta Porque con el radar Los tenían localizados Sino precisamente Para cegar A las direcciones De tiro Italiana Tampoco También fue innecesario Es decir Los barcos italianos Quedaron fuera De juego Antes de que siguiera La dirección De tiro Se hubieran puesto En marcha Imposible Los machacaron A distancia Con cañones De 361 milímetros A cruceros pesados Aunque eran De los cruceros pesados Mejor blindados Pero a esa distancia Era una masacre Algo cajarro Prácticamente Y de sorpresa Es que además A esa distancia Pues conseguir De 8 tiros Puedes hacer 6 blancos Perfectamente Era imposible Las historias Que se cuentan De los barcos italianos Es que vamos Después de los primeros impactos Los barcos Ya estaban ardiendo Por los 4 costados Y destrozados Completamente Debieron recibir Cada uno 4 o 5 impactos En la primera salva De hecho El Pola El Pola Que se queda más atrás Que lo ven más tarde Creo que Que se rinde directamente ¿No? Una cosa Sí, es que el Pola Estaba sin propulsión Sobre el Pola La verdad Que merece Una historia Y merece Una investigación Yo no la he hecho Porque Como bien sabes Si has leído mi libro Yo estoy más interesado Por la técnica Y tal Que realmente Por la parte Histórica Si te fijas Mi libro Está más centrado En la parte técnica De la política Que condujo A los diseños La justificación De los diseños Y tal Y no he hecho Una investigación De los acontecimientos Históricos Pues en mi libro Son un poco Secundarios Para darle La situación ambiental Y tal Pero la historia Del Pola Sinceramente Merece una investigación Porque las historias Que se han contado Son alucinantes Y los italianos Las niegan totalmente Hablan de Tripulación Completamente borracha Tirándose Al mar Sí, eso lo he leído Sí, sí, sí Los italianos Alegan Que gran parte De eso Es propaganda Que en realidad Que las cosas Nos ponen así Y Claro Yo lo que no he hecho Es un estudio Contrastado Es que merece un libro Sinceramente Los acontecimientos Del Pola Merecen un libro Ahora Por un lado Los ingleses No tienen ningún interés Porque Los O sea Ellos ya Han contado su historia Y han dado Por sentado Que los italianos Eran tontos Idiotas Y no sabían hacer nada Y además Borrachines Y ya No lo vas a sacar De esa versión Y los italianos Echan algún intento Pero Es muy difícil Que lo Eso que salga Y algunos intentos Pues a veces Un poco tontos Por ejemplo Un artículo Que si leí Porque en una revista Pues hablaba De unos marineros Que habían puesto Un cañón en antiaéreo Y habían reventado Algunos de los reflectores De los ingleses Las cosas Totalmente indemostrables Que unos marineros De verdad Habían Puesto en marcha Algunos de los antiaéreos Y habían disparado Contra los barcos ingleses Y habían destruido Algunos de los reflectores Una cosa que hoy Por ahí Es que es imposible Demostrar No En caso de ser real Se quedaría En la simple anécdota Si Se quedaría En la simple anécdota Entonces Te voy a decir Que hay Tal cantidad De historias Un poco Fantasiosas Tanto de un lado Como de otro Que habría que Hay Hay temas Para hacer una investigación Intentar expulgar Toda la Toda la información Rescatar los informes Y tal Pero bueno Porque es muy Es muy difícil Saber la verdad De lo que pasó ahí En los libros normales No están bien relatados Casi todo Le dan pinceladas El bando Que le conviene Lo cuenta a su manera Dos líneas Y pasamos Que no Esto no interesa Hay una cosa Que coincide En todos los bandos Excepto los italianos Claro Que es que Da igual que sea Versión aliada O versión de los alemanes Es decir De los perdedores Que los italianos Son tontos O sea Los pobres Se llevan Siempre digo La peor parte O sea Los aliados Porque bueno Hemos vencido a los italianos Porque son tontos Y los alemanes Hemos perdido Por culpa de los italianos Por culpa de los italianos Sí, sí Sí Y en especial La marina italiana Que no tenían Espíritu combativo Que tal Que igual Sí Un montón de Sí, mucho La verdad que Yo la verdad que No sé si los conoces También A lo mejor Bueno Tú tienes la de Sharpe La edición Sí, la tengo Bueno Es que Sí, bueno Pero que las tienes Que te la he visto Ahí en la foto Que eso fue Mi primer Libro De la Segunda Guerra Mundial Sí La tengo por allá arriba Justo arriba No lo coge la cámara Pero está ahí La roja Sí, exactamente Y esa ya Como es italiana Pues ya Quiero decir Fue de lo primero Que yo leí Sobre la Segunda Guerra Mundial Y ya Te cuenta una versión Te cuenta la versión italiana Obviamente Pero ya te demuestra Que la mayoría De las cosas Que cuentan Los ingleses De la propaganda inglesa Sobre todo Y la alemana Pues no era así No eran tan tontos Ni hacían las cosas tan mal Ni Da igual Ahora Lo que sí es cierto Es que Italia No estaba en condiciones De meterse en la guerra Y Mussolini lo sabía Y Mussolini lo sabía O sea Por eso Mussolini No entra en la guerra Desde el principio Es decir Él lo sabe Él lo sabe Él sabe que Italia No está en condiciones Se lo están diciendo La marina Le está diciendo Que tiene cuatro corazados Que todavía no están en servicio Que habría que esperar por ellos La aviación le dice Oye, sí Si hubieras hecho la guerra Hace dos años Teníamos unos aviones estupendos Porque en 1938 La aviación italiana Era la mejor del mundo Pero en este momento Estamos O sea Todo va con una onda Y la aviación italiana En el momento que entra en la guerra Está en una parte baja Está bajando Por ejemplo Lo contrario que le pasa a la japonesa Que está en un pico Al empezar la guerra Y luego entra en... Pero fíjate Es que hasta en esto Se echa la culpa a los italianos Porque O sea ¿Quién en junio de 1940? ¿Quién en sus sanos juicios Se piensa que la guerra va a continuar? Después de esto Entonces Ahí también En parte tienen culpa A los alemanes Porque si Hitler dice Que oye Que no tengo intención De acabar la guerra Porque me voy a ir a Rusia luego Pues Mussolini diría Pues va a entrar tu tía Rita En la guerra Ahí Te digo Que también Todo es falta de información De los alemanes En muchas cosas A los italianos Por eso Los italianos también Van obrando Pues Un poco Las circunstancias Que luego Los alemanes Nunca cuentan todo A los italianos Entonces No, eso no Eran un poco a rebufo Siempre Detrás Siempre van a Siempre fueron a rebufo Y luego Precisamente por eso Cuando Mussolini se da cuenta Que va a rebufo Pues hace estupideces Como lo da el ataque a Grecia Nunca los trataron En pie de igualdad Pero es como Lo de los radares O como Ahora me voy a ir a Rusia O sea Es que son Cosas que dices Que le echas toda la culpa A los italianos Hombre Si los alemanes Comparten Si hubieran compartido Más información Se hubieran evitado Muchas cosas Entonces No sé hasta qué punto Son culpables Exclusivamente Los italianos De todo Lo que pasa es que Ahí hay una desconfianza Es decir Cuando Mussolini Mussolini era un tipo Muy astuto Hay que reconocer Que tenía un olfato Político Considerable Sí, sí, sí No era tonto A pesar de que lo pongan así No era tonto Ahora lo que es cierto Que a partir de 1940 Se le acaba la suerte Había tenido mucha suerte Hasta entonces Y todas sus apuestas Le habían salido bien Y a partir de 1940 Pues se le acaba la suerte Y empieza a cagarla Una detrás de otra Y en 1939 Pues no se arriesgó No lo vio claro No se arriesgó Y eso yo creo que Hitler no se lo perdó Yo creo que Hitler No se lo perdó Y a partir de ahí Ya empiezan a decir Ah pues tú No me lo has dicho Pero ahora no te lo digo Porque también entra En la guerra con Francia Un poco a espaldas de Hitler Porque Hitler no lo necesitaba ya Y es muy descarado Que Mussolini Entra en la guerra con Francia Para sacar provecho Y es siempre Ah pues ahora que te he hecho O sea Se están dando pullitas El uno al otro O sea Nunca colaboraron Sin igualdad No como hicieron Los ingleses Y los americanos Que aunque también Se lanzaban pullitas Pues se las lanzaron Y se hacían cosas A la espalda El nivel de colaboración Que tenían ingleses Y americanos No llegaban a tener Los alemanes Sí, sí, eso es verdad Fue totalmente nulo Pues nada Una pregunta Para concluir Matapán Es que no me acuerdo Cuando el Vittorio Benetto Hace los primeros disparos La batalla Es que no lo hemos dicho No era contra un crucero australiano Era el Sydney O el Australia Es que tengo la duda No me acuerdo Era un grupo de cruceros De cruceros ingleses Pero no me acuerdo Es que sé que era australiano Pero no me acuerdo Si era el australiano O el Sydney Ahora mismo Pero vale Puede ser Porque los cruceros Los cruceros Los barcos Australianos Y nidozelandeses Estaban integrados Y canadienses Estaban integrados De hecho Ni siquiera Hizaban su propia bandera Hasta septiembre Hasta precisamente El día de la rendición No les dejaron Izar su bandera Qué curioso El día de la rendición De Japón Como concesión especial Les dejaron En la popa Izar la bandera Propia En lugar de la De la roya Mira qué curioso Es que Se consideraba No sé No sé si lo habéis visto Por ejemplo En el tema de los tratados Yo siempre hablo Del imperio británico Nunca hablo De Gran Bretaña Ni o de Reino Unido Desde el punto de vista Naval Se consideraron Una unidad Y de hecho Una de las grandes Pretensiones De la política Naval británica En los años 20 y 30 Es que Los dominios Los dominios Eran fundamentalmente O sea Los que tenían Estatuto de dominio Eran Canadá Australia Nueva Zelanda Y luego también Los que todavía Eran Se consideraban Colonia En Sudáfrica Y La India Colaboraran En la marina En la marina En algún momento Se llegó incluso A pensar Que Algunos de los acorazados Fuera Costeado Por Por los dominios Y que fuera Manejado Por su marina Porque tenían Una estructura Independiente ¿No? Pero En el caso de guerra Quedaban integrados Todos en la roya Y de hecho En 1939 Dejan de izar Su bandera Y empiezan La de la roya No verás Una foto De un barco Australiano Con la bandera Nunca Eso es verdad Eso es verdad Siempre llevan La blanca Esta Con la Unión Exactamente Siempre Siempre Menos el 3 de septiembre Del 45 Que el día Entonces sí que Les dejan Unizar la bandera La bandera propia Pues bueno Vamos a las A las victorias italianas Que en este caso Las va a protagonizar El Litorio Ya está reparado El Litorio El Vitorio Veneto Sigue Después de De Matapán Tiene que ir A Al astillero Y bueno Son las dos batallas De Sirte Que aquí podemos decir Que es Una de las victorias Navales italianas Las dos Vamos Sí bueno En realidad Casi todas las Casi todas las batallas De El primer La primera Mitad Del 42 Son batallas De convoyes No llega a haber Un enfrentamiento Directo Del grueso De uno Contra otro Son Batallas De Grupos Pequeños grupos El Litorio Lo más que llega Es a chocar Con algunos Cruceros En Una de las Sirte Pero son Batallas Indirectas Lo que se trata Es de Hacer pasar Mis convoyes Y Que no pasen Los contrarios Y si en general Se pueden considerar Victorias italianas Y todavía Más Que las dos De las Sirte La que llaman La de Medio junio Del 42 Que aunque Los acorazados italianos No llegaron Realmente a intervenir Pero la mera presencia De los acorazados italianos Que por cierto En la vuelta El Litorio Recibió un torpedo De un submarino La mera presencia De los acorazados italianos Hace que los Los convoyes ingleses Se retraden Y dejen pasar Y pasen Los convoyes italianos La verdad Que toda Esa parte Hasta pedestal Los ingleses Están pensando El peor momento En el En el En el Mediterráneo Es más Pero no en el Mediterráneo Es en todos En todos los mares El eje El eje En el mar La racha mejor Que tiene Es La primera mitad Del 42 Hasta Pedestal Y hasta Miway De pedestal Y miway Y se acabó A partir de ahí Estaba claro Que el eje Ya no podría hacer Nada En el mar Ya estaban Estaban condenados Estaban condenados En todos Porque Empezaría En Occidente Y va a empezar Ya faltaría El petróleo Con lo que Incluso Los barcos Que había Ya iban a dejar De actuar Y los japoneses Bueno Ya se ven En una situación Ya muy Muy comprometida Después de perder Los cuatro portales En miway Y hasta nada Defensiva Pero todo estaba Conectado Es decir La mala situación En el Mediterráneo Es porque Los ingleses Han tenido que sacar Muchos barcos A toda prisa Para llevarlos Al Índico Y los americanos En la primera mitad Del 42 No pueden Ayudar Tampoco A los ingleses En el Atlántico Aparte que Los Los escoltas Americanos En el Atlántico Eran muñones Los ingleses Estaban horrorizados Viendo lo mal Que lo hacían Los americanos Estuvieron Literalmente A lidiar Con los Vox Porque se los Estaban comiendo Por las patas Bueno Lo que pasó En el Tráfico De cabotaje En la costa Occidental Americana Que las masacraban La gente En la playa En Florida Y viendo Como masacraban A los mercantes Los Fue escandaloso Es que Aquello fue Además hasta Escandaloso Porque Como era la gente Estaba en la playa En Florida Y viendo Como el invierno El petróleo Ardiendo ahí O sea Y todo estaba Conectado O sea Es decir Es un momento Que a raíz De Pearl Harbor Y la presión De los submarinos Los submarinos Es la segunda ¿Cómo le llaman? La segunda Era dorada Sí, algo así Segundos tiempos felices O algo así Tiempos felices O época feliz O algo así Sí, sí Algo así Pues Efectivamente Claro Todos están conectados No dan No llegan a todos Los ingleses Los americanos No llegan a todos Los sitios Y lo empiezan A pasar fatal Ahora Llegan las dos batallas En mi opinión Decisivas en el mar Pedestal Que cambia completamente Ya la La situación En el Mediterráneo Ahí ya se acabó A partir de ahí La marina italiana Ya no tiene nada que hacer Porque Ya Ni siquiera Con Pedestal El El ¿Cómo se llama? El ¿Cómo se llama? El suministro a Malta Ha sido ya en tan cantidad Que Malta no va a necesitar Un nuevo convoy Por mucho tiempo Y además ya a partir del verano Del 42 La marina italiana Está ya sin combustible No puede hacer nada Ya no es que Como mucho Hacen mover Hacen algún intento Con los cruceros Cuando el desembarco De Sicilia Intentaron algunas Operaciones Con cruceros Pero ni se planteaban Se reservaron Los cruceros Para la última operación No, no Perdón Los acorazados Para la última operación Se suponía Que el Salerno Que no se sabía Que iba a ser Salerno Pues se reservaron Los cruceros Y los acorazados Para Salerno Salerno iba O el desembarco En Italia Iba a ser En el momento En que la marina italiana Tenía que intervenir Por última vez Y para que se reservó El El Petróleo Lo que pasa Que claro La marina italiana Estaba en la inopia De lo que estaba pasando Políticamente Porque nadie En la marina Bueno Como análisis Que quería comentar Sirte Bueno En la primera De la Sirte Básicamente Lo que consiguen Las unidades De superficie Es que se desvíen Los británicos Y entren en un campo De minas Y que bueno Porque El litorio No va a conseguir Un solo impacto Pero bueno Los ingleses Se van a ir a un campo De minas Y pierden un crucero Y un destructor Y luego Y si trabajas Es mejor que yo Seguro No, no Y luego No, en la segunda Esto lo comentas Tú Esto lo saco Tuyo ¿Vale? Que consigue Esto es lo que te quería preguntar Porque Dispara Lo tengo aquí apuntado Esto es de tu libro 181 proyectiles Dispara el litorio Y solo consigue un impacto Que era ese En el crucero Pleopatra Que bueno Mata a 5 marineros ingleses Un impacto indirecto Porque es un desastre Sí Bueno También te digo Que la segunda De la Sirte Era la típica Otra Digamos En que los ingleses Juegan con venta En la segunda De la Sirte El tiempo Era horrible Horrible Aunque la gente Se crea Que el Mediterráneo Y estamos hablando Además Había tormentas Pero el tiempo Estaba horrible Y encima El viento favorecía A los ingleses En el sentido Que los ingleses Podían tender Una columna De humo Que les protegía Es decir Arrastraba el humo Hacia los italianos Con lo que ellos Se mantenían Detrás del humo Y prácticamente Todo el combate Es el que El Mediterráneo Contra un grupo De cruceros Ingleses Que están cubriéndose Con el humo Y ellos pueden Seguir tirando Porque a través Del radar Pues pueden seguir Tirando Razonablemente Entonces Para que El Mediterráneo Hubiera sido decisivo Y efectivamente De 181 disparos Hubiera conseguido Algo realmente efectivo Tenía que jugársela A entrar En el En la zona Del humo En los bancos Del humo Entonces Si no se metía ahí Pues no iba A entrar En distancia O Distancia y visibilidad Para conseguir impacto Pero claro Con un acorazado Meterse En una zona En un banco de humo Donde saben Que detrás Hay cruceros Y destructores Sobre todo destructores Que son más ágiles Y que en el momento Que aparezca Te van a empezar A tirar Torpedados A lo loco Pues Hay que tenerlo Muy Hay que estar muy seguro De lo que estás haciendo Y ahí Si hubieran tenido radar Hubiera sido distinto De todas maneras Claro Para los italianos En la situación Que estaba En realidad Eran batallas De concepción No necesitaban Una historia Neta En un comportamiento Que es lo que Muchas veces Se oculta De cara A A interpretar La guerra De la marina italiana En el Mediterráneo Es decir La marina italiana Lo que tiene que hacer Es garantizar El dominio Del Mediterráneo central Para garantizar Los suministros A África No tiene que ir A un choque frontal Contra la marina inglesa Porque además Aunque lo ganara Difícilmente iba a desequilibrarlo Porque Y menos ya en el 42 Con los americanos Nunca iban a conseguir Desequilibrar la situación Los ingleses No podían permitir El lujo De perder Todos acuerazados Y los italianos No podían Permitirse ese lujo Ir al choque frontal No tenía demasiado Entonces Son batallas De situación Tanto las dos Sistes Como la batalla De medio junio Son batallas De situación Paso mis convoyes No dejo pasar A los contrarios Si aparte La segunda Decirte La idea era Que el convoy Un convoy Fuera Benghazi Y bueno La cosa Pues mira Salió bien Perdieron dos destructores Los italianos Los ingleses Bastante más Que eran Pierden un crucero Un destructor Lo tengo de puta Y cuatro cargueros O sea No está mal No, no Claro Por eso Pero eran batallas De desgaste Eran batallas De desgaste Y hasta pedestal Y con ayuda A la aviación alemana Porque También esas batallas ¿Por qué tiene éxito En la marina italiana En mediados Del 42? O sea La primera mitad Del 42 Cuando el 41 Había ido 40 y 41 De desastre En desastre Y los ingleses Y los alemanes Estaban en el 41 Ya En Matapán Ya estaban los alemanes Porque Ya por A partir de En el 42 Por fin La coordinación Entre la aviación alemana Y también un poco Con la italiana Empieza a funcionar Los aviones alemanes Aparecen en tiempo Y lugar El gran problema De Italia Es la estipidez De Mussolini Que dijo Que Italia Era un Portaaviones Inundible Pues si a lo mejor Era verdad Era un portaviones Inundible Pero los pilotos Italianos No estaban preparados Para 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 Luchar en el mar Con lo que le daba igual Que fueran Portaviones Inundibles Llegaban siempre Tarde y mal Y luego además Se empeñaron Por ejemplo En el bombardeo Horizontal Que no tenía Ninguna posibilidad De éxito Si contra un barco Es imposible Eso Es imposible Y luego En cambio Fueron capaces De desarrollar Los ataques Torpederos Con los Saboye Tuvieron bastantes éxitos Con los Los esparbiaron Pero No los tenían Desde el primer momento Cuando es una cosa ¿Tienes un portaviones Inundible? Vale Te lo compro Pues prepara Aviones torpederos Pero Bueno Es una cosa Que En general Pecaron Todas las aviaciones Que es una de las cosas Uno de los temas Que yo voy a tratar Sí pero Por ejemplo Los alemanes Tenían bombardeo En picado Eso te puede hacer daño A un barco Pero los italianos En picados Que no tenían nada Era horizontal O sea No tenían Y claro Pero Pero incluso Los alemanes Los que menos Y los americanos También tenían bombardeo En picado Pero en todas Las aviaciones Existía El convencimiento Que el bombardeo Horizontal Era el arma Definitiva Era el que iba a ganar Todas las guerras Y que servía para todo Que podías Hundir los barcos Cuando quisieras Que podías Atacar A los enemigos En profundidad Y destruirlos Y Es más Fíjate Incluso dentro De la marina japonesa Había gente Que creía eso Había una parte De la marina japonesa La marina La aviación De la marina japonesa Era más potente Que la del Que la del Ejercicio de tierra Y había gente Que estaba convencido Que los barcos Estaban obsoletos Que no nos lo sabían Ahora eso sí Los japoneses Al menos No solo hicieron Bombardeo vertical Horizontal Sino que también Tenían Aviones en picado Y torpederos De largo alcance Pero los italianos No tenían nada El Horizontal Y sin pul Que en cambio El horizontal Funcionó cuando Cuando salió La bomba guiada Es verdad Es verdad Es bueno que ahora Podemos hablar de eso Que es la parte final Precisamente por eso Lo he dicho Pues vamos ya Al punto final Que acaba en tragedia Para la marina italiana Y va a acabar en tragedia A manos de su propio aliado De Alemania Que bueno Hay esta traición Porque bueno Es una traición Por muchos Que se empeñen Que no Bueno Lo comentamos El otro día Y estaban cabreados Los alemanes Están cabreados Y zarpa La regia marina O parte de la regia marina De la De la especia Creo que sí La especia Sí de la especia Bueno Zarpan de todos Pero bueno Y ahí tenemos La lupafe Que interviene Contra La escuadra principal En las bocas De Bonifacio En Cerdeña Te dejo ya Todo aquí El final Y bueno Es que Todo eso fue Todo eso fue Bastante confuso Vamos a ver Bueno Ya comentamos El otro día Que la situación Era bastante parecida A la de Francia En 1940 O sea La situación Es muy similar Tiene muchos puntos De contacto Con la situación De Francia En el 40 Y con el El tema De Mercer El caso es que Y al contrario Que en Francia La diferencia Sí que fue Que al contrario Que en Francia Que todos Los estamentos Militares Estaban Al tanto De lo que se estaba Negociando Con los alemanes La marina En italiana La regla marina Estaba completamente En la inopla Solo El jefe Del estado mayor Tenía un conocimiento Y no completo De la situación Entonces Realmente Hasta el día 7 De septiembre Los planes Que había Es que la regla marina El grupo principal El grupo de batalla Como le llamaban ellos Que era el que estaba En la especie Porque luego había Los acorazados viejos Y algunos otros cruceros Estaban en En Tarento Pero esos no Estaban casi Sin combustible Y esos se consideraban Que no tendrían Posibilidad de intervenir El grupo principal En batalla Que estaba en La especie Y unos pocos barcos En Génova Que está cerca Tenían que intervenir Contra el desembarco Aliado En las costas italianas Que se suponía Inminente Con razón Se suponía inminente Entonces ¿Qué ocurre? Coincide Intencionadamente El anuncio De la rendición italiana Con el desembarco En Salasco Con lo que Esa noche Del 8 de septiembre La marina italiana Se encuentra El grupo de batalla De la especie Se encuentra Con una situación Completamente Diferente Ahora Le mandan Unas instrucciones Además Inconcretas Sobre que hay Que entregase A los italianos Que además Tiene que pasar Por Cerdeña Porque el rey Va a escapar Por el terreno Cuando luego Al final El rey Escapa Por el Adriático Porque El camino natural Desde Roma Era al terreno Pero precisamente Como era lo natural Haber ido Al terreno Era también Lo que estaban Cubriendo los alemanes Y entonces Los El rey Y el gobierno Escapan Por el lado contrario Escapan Hacia el Adriático Cruzando Cruzando Los apeninos Entonces Cuando salen al mar Realmente Todavía no saben Cómo está la situación Las La Bergamini Que es el que manda La flota Le han dicho Que tiene que ir A Cerdeña Por eso Se mete En las bocas De Bonifacio Porque El destino Final Era el Cabo Bon Que era Donde se tenía Que está en Algeria Que era donde Se tenía Que encontrar Con la flota Aliada Y hacer la entrega Pero Las bocas de Bonifacio No están En el camino Porque ellos No iban por el terreno Iban por el Mediterráneo Occidental O sea La especie Está por el Mediterráneo Occidental Y además Meterse por el terreno Era un riesgo Y tenían Se mete En las bocas de Bonifacio Porque tiene que ir A la isla De la Madalena Donde había Una base naval Donde se suponía Que debía estar el rey Y además Iba a recibir Las órdenes Definitivas El caso Es que cuando ya Están en la boca De Bonifacio Pues se enteran Que el rey No va a estar allí Que No tiene ningún sentido Ir a la Madalena Y atravesar La boca de Bonifacio Porque La Madalena Está justo al otro lado Del lado del terreno De la boca de Bonifacio Y dan marcha Cambian De hecho De hecho Probablemente Eso sentenció Al Roma Porque En lugar de girar Toda la flota Lo hicieron por Giros simultáneos Es decir Cada barco giró Sobre sí mismo De forma que El Roma Que era el insignia Y que iba en cabeza Se quedó a la cola Como además Los alemanes Atacaron por la Por la popa Pues La mayoría De los ataques Aunque atacaron a todos A los tres acorazados Pero el que Digamos que les resultaba Más fácil de atacar Era el Era el Roma Que era el que iba En popa Con lo que si El ataque hubiera sido antes O Una pregunta Es que esto no lo sé Iban los tres acorazados Juntos El Vittorio Veneto El Litorio Que era Bueno ya se llamaba Italia En aquel momento Que lo habían cambiado Desde la caída Mussolini Iban juntos En la escuadra Es que esto es lo que No es mi duda Sí, sí, sí Iban juntos Ah, vale, vale Es que no sabía Si alguno iba por separado Estaba en otro puerto O sea Estaban todos en la Especia En un principio Precisamente Como eran los Como eran los tres Modernos O sea Prácticamente El grupo de la Especia Y de Génova Eran Los modernos Es decir Ante la imposibilidad De darle combustible Para una misión La última misión A todos Pues se agrupó En la Especia Toda la Especia Toda el grupo De los más modernos Y claro Entre los más modernos Estaban los tres Agrozadores Los tres Litorio Y el Roma Que era el más moderno De los tres Pues es el que Es el Incindio Entonces él iba en cabeza Iban los tres En línea de fila Con los cruceros Y los destructores En las bandas Escoltando ¿Qué ocurre? Cuando dan La orden De invertir rumbo Pues para hacerlo Más rápidamente Porque además Estaban en un estrecho Donde es más peligroso Hacer un cambio Que toda la flota gire Pues hicieron Giros simultáneos Es decir Cada barco Giró todos a la vez En lugar de llegar A un punto Y empiezan a girar Y seguimos la fila ¿No? Pues giremos todos a la vez De forma que Claro Se invirtieron las posiciones El Roma De ir en cabeza Pasó a ir a la A la cola De la formación Entonces ahí Atacaron los alemanes Que además Los italianos No sabían Lo de las bombas Dirigidas Y claro Ellos vieron Unos bombarderos De Bombardeo horizontal Los RONES 217 Que además Iban por encima De 6.000 metros De altura Por lo que Estaban fuera Del alcance De los centímetros Ligeros Solo le podían Disparar Los pesados Pero que En principio No suponían Demasiado peligro Aparte que La doctrina Oficial Era que No hicieran Maniobras evasivas Hasta que Tiraran las bombas Precisamente Para evitar Que El barco El bombatero Supusiera Previera La maniobra Tú te mantenías En rumbo Normal Y en el momento Que el bombatero Tiraba la bomba Pues virabas Y la esquivabas Claro Lo que pasa es que Eso no servía de nada Contra Lo que no sabían ellos Que no servía de nada Contra la bomba guiada Por la misma razón También a los Aliados en Salerno Les pilló Por sorpresa Al final La defensa Contra la bomba guiada No era intentar esquivarlas Era interferirlas Con la solución final Por lo que Al final Las hizo inefectivas El Fritz aquí Dices Como tuvo tanto éxito En las primeras intervenciones Y luego ya Casi no se oye Hablar de él Por eso Porque El sistema Ser un sistema De guía por radio Pues era bastante fácil De interferir La solución fue Pues era guerra electrónica Nada de maniobra Nada El Litorio recibió Un impacto Pero Salió bien parado No Apenas perdió velocidad Y se mantuvo en formación El Roma Recibió un impacto En la popa Que le hizo bastante Daño Pero bueno Se mantenía Y luego recibió Otro impacto En la cámara De calderas De proa ¿No? Esto Esa es la Oficial Y a mí no me termina De De convencer La seguridad Absoluta Que lo dice Pero La versión oficial Es que recibe En la cámara De calderas De proa Que está Continua Con los Pañoles De proa Y la explosión De las calderas De la bomba Y de las calderas Termina comunicándose A los pañoles De proa Y explotó Reventó Los cañoles De proa La torre La segunda torre La torre 2 Saltó por los aires El puente Quedó destrozado Y el barco Empezó a hundirse Tardó como unos 20 minutos En hundirse Y en el A medida que Que se fue hundiendo Toda la zona Del puente Y de la proa De la que no sobrevivió Nadie De las torres Proeles Pues se fue debilitando Y el barco Se terminó partiendo En dos Y se hundió Que por cierto Algunos de los Supervivientes Recogidos Los llevaron A Mahón No sé si lo sabes Estuvieron internados A Menorca Fueron a Menorca Es verdad Estuvieron internados En Mahón Durante unos cuantos años Bueno Si dime Es que hoy No sé que está pasando Pero No, no, no No tengo que decir Que entre los muertos Estaba Carlo Bergamini ¿No? El almirante Sí, sí El almirante El almirante 1445 fallecidos Una tragedia Absoluta De hecho No se sabe el número exacto Con seguridad Porque Dado la situación Con las circunstancias Con las que partió De la especie No se sabe exactamente Hay algunas dudas Sobre la cantidad De muertos A lo mejor había gente No contabilizada Que estaba No contabilizada Sí, sí Porque se partió A última hora De mala manera Es posible que sean Más o menos Entonces no se sabe No se sabe Con las absolutas Seguridad Una pregunta He leído Porque tú has explicado Bueno Donde Que explota Cerca del pañón La La bomba Esta guiada El Fritz X Pero yo es que he leído En algunos otros sitios Que no se ponen Muy de acuerdo Que dicen que Salió por debajo Del agua Y explotó debajo Esto puede ser cierto O es una fantasía Una leyenda urbana Esto Vamos a ver La primera Si parece Que la atravesó Y salió Por debajo La segunda Pues oye Puede ser Puede ser Pero yo creo Más probable Que explotara En el pañón Directamente Incluso lo de la caldera Me parece sorprendente O sea Es decir Que en la caldera Luego se transmitiera El pañón Es que los daños Fueron inmensos El barco no se partió Por la mitad Pues de puro milagro Se partió Cuando al hizo Llenando de agua Se debilitó Ahora Seguridad Pues hasta que no se estudie El precio Que se encontró Hace unos años Me parece En el 2012 Pues no va a haber Y por el estado En que está el precio Y la zona Va a ser difícil Llegar a una conclusión Definitiva Porque Al contrario Que otros Otros pecios Que Por ejemplo El del Bismarck ¿No? O incluso el del Yamato Que están en un fondo arenoso En cambio El Roma Está en un En un fondo rocoso Muy irregular Con lo que Los análisis Son Tremendamente difíciles De hecho Del Roma No he visto Ni siquiera Una reconstrucción De Del mapa De De restos Se han visto Algunas fotos De De la parte central Que parece que es El pedazo más grande Hay un pedazo central Que es el más grande Pero Muy pocas fotos Es Es muy complicado Es un poco Como el Musashi También está en un fondo rocoso Y es muy difícil De analizar Otros barcos Por ejemplo El El Prince of Ways Que también está en un fondo arenoso Y además es relativamente Poco profundo En cambio Pues se ha hecho Hasta un análisis forense Totalmente Hasta se han metido Por el daño Por la hélice Por el eje De la hélice Que lo condenó Pues hasta por ahí Se han metido Con el El submarino Pero Ya te digo El Prince of Ways Está muy entero Y en un fondo arenoso Que facilita mucho las cosas Los que están en fondo rocoso Como el Musashi O el Roma Es muy complicado Porque están Ya el mero hecho Además Que Al caer sobre el fondo rocoso Se destroza mucho más El barco Y luego mover el submarino Entre las rocas Y los restos O sea La confusión Es Mucho mayor Cualquier análisis Es un Te encuentras con un puzzle Casi imposible de descifrar No Bueno Mira Tendré que avanzar bastante Para saberlo Una pregunta Eh Vaya Se me ha ido el chat Vaya por Dios Yo tampoco Lo estoy viendo el chat No es que le he quitado yo Sin querer A ver si yo que lo he quitado Un momento Cristian Álvarez Que Que bueno Que dice Que bueno Ya hablando De los otros dos barcos Que los llevan a Malta Quedan internados Que Cuenta una historia Que por lo visto En el año Cuarenta y tres Ese año cuarenta y tres Solicitaron A Inglaterra Que les dejar Dejasen utilizar El Vittorio Veneto Para socorrer A las guarniciones En el Dodecaneso De los ataques alemanes Y que no No se le autorizaron Los ingleses ¿Conocías esto tú? Lo del Dodecaneso No 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 lo he oído Que solicitaron Vamos a ver La Marina Italiana Lo que llaman El periodo De cobeligerancia ¿No? A partir de De octubre O noviembre No me acuerdo Declaron la guerra De Alemania Y se autorizó Que una parte De la Marina Italiana Colaborara Con las marinas Occidentales Pero siempre En funciones auxiliares Nada de funciones De combate Escolta de convoyes Y poco más Es cierto Que al El Vittorio Y el Vittorio Veneto Los mandaron A los lagos amargos En Egipto En el Canal de Suez O sea Son unos lagos Que están comunicados Con el Canal de Suez Y desde el primer momento Los italianos Pidieron usarlos Ya si fue Específicamente Para el corto de Caneso Eso No lo sé No tengo noticias No digo ni que sí Ni que no No lo sé Y es cierto Que se los negaron Se los negaron Porque El armisticio Tenía dos partes Una Lo que se llamaba El armisticio corto Y otro El armisticio largo Y entonces En el corto No se decía nada De la flota Pero en el largo Se decía Que después de la guerra Se dispondría Se decidiría El destino De la flota italiana Y ya Estaban pensando Los ariados En quedarse Sobre todo Inglaterra Y Rusia Eran los más interesados En quedarse Con los litores Entonces No se quería Que Primero No darle la ilusión A los italianos Dejando usarlos Que podrían mantenerlos Después de la guerra Ya empezó A dejarse Se les quiso Dejar De forma indireta Pero se les quiso Dejar claro Que no iban a poder Contar con ellos Y estuvieron En los Lagos amargos Hasta el año 47 O sea Incluso Ya terminaba la guerra Incluso Después de la caída De la monarquía En Italia Y cuando volvieron Ni siquiera Se sabía Lo que iba a pasar Con ellos Ya se les había dicho Que Que no iban a poder Mantenerlos Pero los italianos Tuvieron la esperanza Inicialmente Inglaterra Pidió los dos Los rusos Pidieron los dos O al menos uno Al final El acuerdo Es que Inglaterra Se llevaba uno Y Estados Unidos Otro Aunque Inglaterra Si tenía interés Por el barco Porque Hubo Hubo Había unos proyectos De mantener Un cierto número De acorazados Después de la guerra Y un acorazado Moderno más Pues venía mejor Visto que Se iban a conservar Los King George El Vanguard Y Los dos Los dos Nelson Era La idea inicial Y a lo mejor Algunos De los Queen Elizabeth Que estuviera Mejor estado Y si se podía Meter uno más Pues a los ingleses Les interesaba bastante Los americanos En cambio No Porque les sobraban Tenían todos los Acorazados Que podían querer Y Bueno Los italianos Mantuvieron Estuvieron Intentando Maniobrar Para salvarlos Y me olvidaba Una cosa También En el año 44 Los ofrecieron Para luchar En el Pacífico Con la intención De Primero De hacer méritos Precisamente Para intentar Conservarlos Eso Lo tomaran En consideración Los aliados Pero llegaron A la conclusión Que se necesitaba Por lo menos Un año Para adaptarlos Al Pacífico Equiparlos Con radares Y antelos Modernos A hacerle Una cosa Como la que se le había Hecho al Richelieu Más o menos Para ponerlos En condiciones Y Entonces no interesaba Y tampoco Como ya te digo Ya tenían la intención De que Italia No los conservara Entonces Volviendo al tema De conservarlos Pues Los italianos Estuvieron maniobrando Empezaron Al final Inglaterra Y Estados Unidos Renunciaron a ellos A cambio De que fueran Desguazados De hecho No son Renunciar A cambio De que fueran Desguazados Sino que Italia Tenía que entregar En cambio En lugar De los barcos Tenía que entregar Cierta cantidad De chatarra Que viniera De los barcos O no Ya no No lo exigían Entonces Los italianos Empezaron a hacer El desguace Muy lentamente Muy lentamente Hasta que ya Sobre el año No me acuerdo Ahora Creo que lo tengo En el libro No sé Ya casi En los 50 Ya los rusos Que además Claro Estaban cabreados Porque a ellos No se los habían dado Y que En cambio Les habían dado Uno De El El chésare Pues Era una Castaña Ya en esas fechas Pues A ver En el 48 En el 48 Ya forzaron A que se cortaran Los cañones Y se destruyeran Los Las Reductoras De las calderas Los La reductora De una caldera Es por decirlo así Como una Una caja de cambio ¿No? Con una serie De una serie De piñones Enormes Gigantescos Entonces lo que se hizo Fue destruir Los dientes De los piñones De forma que Si se quería Volver a poner Había que Reconstruir Toda la reductora Que es una de las partes Más costosas Y los cañones Se cortaron De forma que también Los cañones Que eran inútiles Y aún así Sobrevivieron Todavía hasta Los años 50 En la especie Se quedan los dos Hasta los años 50 Pongo una foto Del rondo Que se me ha olvidado Hundiéndose Hundiéndose Sí Ahí es Ahí está saliendo Fuego De Del hueco De la barbeta De la torre B Porque la torre B Saltó completamente O sea Saltó Con lo que pesa eso Madre mía Sí, sí Saltó Bueno Ten en cuenta Por ejemplo Jutes y otros barcos Se partieron por la mitad Este solo se partió Cuando el agua Entró lo suficiente Como para Forzar Que se dobleara Entonces Sí se hundió En dos partes Aún así Esta Si te fijas Es reconocible Se cortó Más o menos Por aquí Este sería Un punto de corte Más o menos Sí, sí Se cortó Por la parte debilitada Por donde explotó O sea Es decir Justo a popa De la barbeta De De la torre 2 Estaban las calderas O sea No de las hipótesis La hipótesis Más Más Seguida Es que El impacto Entró Entre el puente Y la torre Sin tocar a ninguno De los dos Y fue A deslizarse Debajo de la torre Que es donde están Las calderas Un grupo de calderas Reventaron las calderas Y se comunicó La explosión Al Al Pañol De la torre B De la torre 2 Y la torre Reventó Y saltó por los aires Por supuesto No solo debió saltar Por los aires En la torre Que eso más o menos Lo hubiera soportado La estructura del barco Sino que todo el costado Del barco Probablemente Del lado de Estribor Visto que además Está Muy escorado Ahí lo ves en la foto Esta izquierda de Estribor Probablemente Aunque no se ve en la foto Toda la banda de Estribor Estuviera abierta Al mar Por donde está entrando El agua Y entonces Cuando se inundó Toda esa zona El barco se terminó Que ya toda la zona Toda la estructura Estaba debilitada Por las explosiones Pues el barco Con el peso adicional Del agua Pues el barco Se partió por la mitad Se sumerge A ver Que tengo por aquí ¿Por qué los italianos No lograron Desarrollar Una industria Formidable de guerra? Bueno Esto sería A nivel general Para todos Bueno Es una industria De guerra Bastante Decente Lo que pasa Que Ya está Lo que pasa Que Italia No era Ni mucho menos Una potencia Como las otras Dependía Por ejemplo Mucho de importaciones Extranjeras Para ciertos materiales Y ciertos tipos De equipos Entonces A partir de la guerra De Abisimnia Había tenido un embargo Y se ralentizó Tecnológicamente Los italianos Estaban bastante Avaluzados En muchos campos Pero Industrialmente No era Ni mucho menos Tan potente Ni siquiera La Italia De más de 1939 No es la Italia De ahora La industria No Tampoco es la de ahora Proporcionalmente La actual Está mucho más industrializada ¿Cuál era el nivel De los oficiales De la marina italiana? Habría de todo ¿No? Hombre Habría de todo Pero sí Eran buenos No Bastante mejores Que los del ejército De tierra De media Alejandro Pregunta esto Vale Mejores que los del ejército De tierra Si es cierto Que lo que no tuvieron Es Almirante Muy capaces Eso también hay que decirlo No No tenía Ahora Más que Más que Que los mandos operativos El problema Yo creo que estuvo En el estado mayor El estado mayor Que le llamaban Supermarina Tuvo un comportamiento Bastante caótico Y Bueno Muy malo Y así como Y por otro lado Así como Los italianos Se dan muy buenos En la de En Descriptar Los mensajes De los aliados A ellos A ellos también Se los Leían Porque Los ingleses Estaban también Bastante Muy al tanto De lo que hacían Los italianos Vale Por aquí Bueno Te hacen una corrección No sé si está Esto correcto Que lo hace Cristian Álvarez Otra vez Que dice Que el avión El hidroavión De los Litorio El que has enseñado En la foto No era No era un Reyyan 2001 Sino un Reyyan 2000 2000 Puede ser No me acuerdo Si Si lo dice A ver Lo voy a mirar En mi libro Que ahí Quiero decir No hablaba de memoria Hablaba Si Tiene razón 2000 Pues mira Pues gracias Cristian Fernando Méndez No sé si Nos pregunta Si hemos comentado Algo del Bulge Antitorpedos Lo hemos comentado Esto Si Del sistema Bulge Lo hemos comentado Un poco Que era Bastante Peculiar Si Si Es que Ya Tenía Una Laguna Vale Bueno Estos ya son What ifs Que hay bastantes Uy Los what ifs Eso sí Que no Si eso Hacemos un día Uno De what ifs Pero que los digan Primero Que los preparamos El miliciano Te pregunta Que para cuando Un próximo libro No sé si quieres O si es Estoy con uno De portaaviones Ya lo he comentado Alguna vez Pero voy a tardar Voy a tardar Porque el libro De portaaviones O sea Todos De Sí Bueno Los de escolta No Porque si no Ya me abro la pena Sí Hombre Si ponemos Los de escolta De escuadra Portaaviones De línea Portaaviones De escuadra Los de escolta Eran como 120 o 130 No te puedes imaginar Que Fundamentalmente Americanos Japoneses Británicos Y el francés Me imagino Que te voy a dar Al francés ¿No? Sí Pero al francés Lo voy a citar O sea Digamos El francés Va a ir En el mismo saco Que los italianos Y los alemanos Va a ir A un capítulo De De otros Y ya está Los importantes Son las Tres naciones Y donde Me voy a centrar Pues Un poco Como lo de los acorazados O sea No simplemente Hacer una enumeración Y las batallitas De los Portaaviones Sino Entender Las claves De los diseños ¿Por qué se diseñaban así? ¿Por qué eran unos diferentes de otros? Mira Mark LK Esto es verdad No lo hemos abordado Esto Tenían proyectiles De colorines Para identificar por barco Cómo hacían los japoneses A ver Creo que no Creo que no Te cuento Efectivamente Los japoneses Y los franceses Seguro De hecho Los americanos Copian el sistema De colorines De los Franceses Del resto Yo diría que no Más que nada Porque No lo suelen No se dice Entonces No estoy seguro Ahora Franceses Y japoneses Seguro Sí Porque además Se citan explícitamente Los libros El tema Del sistema De coloración En particular El francés Con cierto detalle Y los americanos Y los americanos No sé hasta qué punto Desde cuándo Lo copiaron Pero copiaron El francés Alejandro Dice ¿Cuál era la tasa De disparo De los acorazados Por minuto En condiciones óptimas? Pues en condiciones óptimas El más rápido Era Se dice que es el mismo Que eran Tres tiros por minuto Lo normal estaba Entre Dos Un y medio Por minuto ¿Los italianos cuántos serían? Más o menos Los italianos Se dice que Eran de los más lentos 45 segundos Un disparo Cada 45 segundos Me parece demasiado También te digo una cosa Salvo En la situación De Condiciones muy especiales Y sobre todo En combate a larga distancia Más de un disparo Cada 40 segundos Empiezas a tirar Mucha munición Salvo Hasta que no Es que son Decisiones difíciles Porque Si tú Si tiras muy rápido Tienes más posibilidad De 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 ajustar el tiro Pero si no lo ajustas Estás gastando una cantidad De munición impresionante De todas maneras Es difícil De los pocos Que se sabe con seguridad Y que se ha comprobado Es del Bismarck Por la grabación Que hay Pero por ejemplo También se ha visto Que no tira todo el tiempo Con la cadencia Máxima Que en algunos momentos Acelera Y en otros Tira Más lento Luis Felipe Reyes De ponerse de acuerdo Con los franceses Para construir Cruceros pesados Hubiesen sido Las batallas De otra manera En especial Contra acorazados británicos Es que no termino De entenderlo Si es a lo que se refiere Lo que has explicado Al principio De que Si hubiéramos No hacer acorazados Sino cruceros Claro Claro Pero eso Hubiera tenido sentido Si nadie hubiera Hecho acorazados O sea Ese guatis Es En el caso De que Nadie haga acorazados Esa idea Circuló En la época Que estaba En la vacación Naval Todos los acorazados No se estaban Construyendo Si al final Las decisiones Pues ya no Construimos más Pues ya llevamos Adelantado Que el buque Pesado Por excelencia Es el crucero pesado Y tenemos Es adelantado Pero como no se cumplió Pues no No había sentido Por eso al final Los franceses Y los italianos También se ponen Acorazados Al final Tengamos una cosa En realidad Lo digo en mi libro El término Acorazado En español Define Una característica Del buque Pero no su función El Es más correcto Como además Se usaba mucho En España En los años 30 Es llamarles Buques de combate En los conceptos De estrategia naval En España En español También existe En inglés Pero en español El concepto De los buques De combate Eran los acorazados Y los fuseros de batalla El resto No eran buques De combate El resto eran Por decirlo así Escoltas o auxiliares Pero no eran Buques de combate Ahora bien Un buque de combate ¿Qué es? Un buque de combate Es el barco De más potencia De la flota Es decir Los cruceros pesados Japoneses E ingleses Y americanos En Guadalcanal En muchas de las batallas Actúan como buques De combate Porque son los que llevan El peso del combate Porque es que no hay abarazados No, no, no Guadalcanal es prácticamente cruceros Claro La mayor parte de las batallas De Guadalcanal Son de cruceros Entonces actúan como buques de combate En el concepto que se tiene Que es el buque de combate El que lleva el peso del combate Los demás Giran a su alrededor ¿No? Para protegerlo O ayudarle O sea, realmente Este Watif Sería lo mismo Porque No es un acorazado Pero sigue siendo un buque de combate O sea, realmente Se hubiera El El Crucero pesado Se hubiera convertido En el buque de combate Una cosa que me parece curiosa Haciendo una comparación Entre italianos Y franceses Es que Tanto la marina francesa Como la italiana Proyectan una guerra Y unos Quizá una estrategia Y unos diseños Orientado A combatir Entre Entre ellas En la siguiente guerra mundial Y al final Se ven las dos marinas Tanto la italiana Como la francesa De que su principal enemigo naval Es Gran Bretaña O sea Porque la mayoría de combates Son con Gran Bretaña No llegaron En combate naval No llegaron Al menos de relieve Nada de relieve Entrar en combate Italiano Y franceses Sí Ese es uno de los riesgos Sí O sea Tú estás 20 años Planeando algo 20 años Y al final Estás en guerra Con otro país Que no O entras en combate Contra otro país Que no tenías previsto Que no tenías previsto Efectivamente Tanto Italia Como Francia Es una cosa muy muy curiosa Esto no me había yo Se me ha venido ahora a la cabeza No pero esa es así Es perfectamente justo Es que es una de las cosas Que además Se dice muchas veces Que es un error Construir unas fuerzas armadas Para un enemigo específico Sí Sean las que sean Tú tienes que construir Unas fuerzas armadas Lo más equilibradas posible Y lo más multifuncionales posible Porque si la haces Con un enemigo específico Te puedes encontrar Con la sorpresa Que justamente Con el único Que no te peleas Es justo con ese enemigo Sí Como pasó aquí Por ejemplo Los acorazados americanos Le pasa algo parecido Los acorazados americanos Se diseñaron Sobre todo Para un combate Muy específicamente Para un combate A larga distancia Diurnio Lo cierto Es que los acorazados americanos Prácticamente solo combaten En la Segunda Guerra Mundial En combate nocturno Y que por ejemplo En Las Marianas Cuando El Sprans Le dice a Lee Que es el jefe De los acorazados Le dice Oye Reúne todos los acorazados Que están de escolta Forma un grupo de batalla Y vete a por los acorazados japonés Por la noche Y Lee le dice Ni de coña Me meto en un combate nocturno Porque él había Ya pasado por la experiencia De Guadalcanar Nuestros barcos No están pensados Para un combate nocturno De día Sí Pero de noche No Porque El tipo de blindaje El tipo de direcciones De tiro Todo estaba pensado Todo estaba pensado Para un combate Diurno A larga distancia Un combate nocturno A corta distancia Pues No estaban pensados Para eso Y era un riesgo Enorme Sabiendo además Que en cambio Los japoneses Sí estaban más especializados En combate nocturno Independientemente del radar No solo era eso del radar El tipo de blindaje De hecho incluso Los acorazados antiguos japoneses Se hubieran comportado mejor En un combate nocturno Probablemente que el Yamato Si el Yamato No tenía ninguna ventaja En un combate nocturno Todo lo contrario Tampoco le interesaba Era como los americanos Estaba pensado En un combate diurno A larga distancia Entonces Sí La última pregunta Que escojo Por aquí al azar Que Dice Bueno Alonso Rojas Si no fue acertado Hacer portaaviones Me dice Si no fue Acertado Mejor por los portaaviones Italia En este caso Que tenía el Aquila Y el Europa Bueno vamos a ver El problema No es que no los hicieran Eso No es que los tuvieran Y no los hicieran El problema es que Cuando decidieron hacerlo Ya era tarde Claro Es decir El desarrollo del Aquila Es después de Matapán Antes Antes La idea era Italia Es un portaaviones Inundible Había habido Muchos proyectos De portaaviones Durante Los años 20 y 30 En Italia Pero el problema Es que La Aeronáutica Italiana Se negó Totalmente No daba No daba El visto Bueno No daba El visto Bueno Lo mismo que pasó En Alemania O sea Las aviaciones Vetaban Los portaaviones Incluso En Inglaterra En Gran Bretaña La RAF De 1920 A 1939 Controlaba A los pilotos Y a los aviones De la marina De la marina Inglesa Y la marina Inglesa Tenía que ir A A Mendigar Los aviones A mendigar Los pilotos A mendigar Los desarrollos Específicos Porque claro Todo lo que se necesitaba En aviación La marina Era secundario Para la RAF Y es una de las razones Por la que los Aviones ingleses Estaban relativamente Obsoletos Cuando empezó Cuando empezó La guerra Bueno Aparte de un par De proyectos fallidos Que se les estropearon Pero bueno Por eso Sí Que hubiera sido mejor Que los italianos No hubieran construido Portaviones Sí Pero es que Nunca Cuando lo pensaron Ya era tarde Cuando Mussolini Se cayó del guindo Que lo de Portaviones Indundible No era No funcionaba Pues ya era tarde Pues nada Ya lo dejamos aquí Porque llevamos Dos horas y media Y bueno Pues muchas gracias A todos Deciros que esta semana No he colgado vídeo Porque como En seis días Ha habido tres entrevistas Tuvimos también El lunes A Carlos Caballero Jurado No No he tenido tiempo Porque he estado Preparando Estas entrevistas Y bueno Pero ya la semana siguiente Habrá programación normal Que por eso No os preocupéis Empezaremos con las Tres batallas De Novorossis Que irán en tres Vídeos Meteré también La batalla naval De Meijonjang La del almirante coreano Jisun Shin Que sé que Algunos la estáis esperando Y bueno Pues simplemente Eso Y que gracias A todos los que habéis Estado presentes Y sobre todo A Manuel Que le he maltratado Aquí más de dos horas y media No te preocupes Yo me enrollo mucho Yo lo siento Por los que nos han oído Que no tengan que aguantar Tanto tiempo Bueno Los otros Lo pueden ver Por partes No tienen por qué Verlo de golpe Pero Pero tú tienes que hablar Las dos horas y media seguidas Que te he tenido aquí Pues nada Muchas gracias Manuel Y muchas gracias A todos Muchas gracias Y nada Ya quedaremos Para un otro Para el siguiente vídeo Clase a Iowa Me lo han pedido Tiene que ser la siguiente Pues nada Tiene que ser la siguiente Tiene que ser la siguiente Tiene que ser la siguiente